Este, bueno, nada, espero que me confirme alguien de que ya tienen todo su material abierto para poder comenzar. Ok, perfecto. ¿Pueden ver mi pantalla? Bien. Este, bueno, vamos a comenzar con la parte de SIPARE. El SIPARE, bueno, por sus siglas es el sistema de pago referenciado. El SIPARE nos va a servir para generar nuestra línea de captura para hacer el pago de nuestras contribuciones de IMSS. Aquí en su material, este, vamos a ver paso a paso cómo se, este, perdone. Alex, creo que le falta alguien, este, el material. No sé si me puedas ayudar. Ok, este, continuo. Este, vamos a avanzar paso a paso para ver los pasos para entrar al SIPARE. Ok, lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página web SIPARE. Entramos a Google, le ponemos SIPARE. Y vamos a entrar a la primera opción. Estamos aquí y esta es la primera página que nos va a aparecer. Cuando le damos en el buscador, este, entramos en la primera opción y nos va a dar la, este va a ser el primer pantallazo que, con el que vamos a entrar. En la página 3, estamos en la página 3. Nos vamos hasta la parte de abajo y en este, en este pequeño cuadrito, dice, accede a SIPARE. Le damos aquí en acceder a SIPARE, en la parte de abajo de la página. Y nos va a mandar a la página principal de SIPARE. Que es un cuadrito como este. Donde nos va a pedir usuario y contraseña. Suponiendo que vamos a entrar por primera vez, tenemos que registrarnos. Hay que registrarnos como nuevos usuarios. Aquí en la parte de abajo, en esta parte de abajo, donde dice registrar nuevo usuario. Vamos a dar aquí en registrar nuevo usuario y nos va a mandar a una página como esta. Para registrar nuestro nuevo usuario. Aquí nos da dos opciones. La primera es capturar una línea de captura y la otra es capturar un archivo de pago. Cuando nosotros entramos al SUA y tenemos, bueno, creamos nuestro perfil en el, bueno, en otro programa, que es el SUA, que también lo vamos a ver más adelante. Este, al momento de generar el pago global en la página, y bueno, en el programa del SUA, nos emite un archivo, que lo vamos a ver más adelante, es un, que tiene una extensión .SUA. Que es el que generamos cuando hacemos el pago. Ese archivo es el que nos, es el que vamos a capturar de esta manera. Bueno, es el que vamos a capturar en este, en este apartado. Vamos a seleccionar el archivo. Nos va a abrir el desplegable, nos va a abrir el explorador de archivos. Seleccionamos el punto SUA donde lo hayamos guardado. Y nos va a arrojar esta pantalla. Aquí nos va a decir el nombre de razón social de nuestra empresa, el número de registro patronal y la dirección que tenemos. Ahora nos va a pedir que registremos un correo electrónico y generemos una nueva contraseña. En el usuario de SIPARE. Le vamos a aceptar. Y nos va a decir que el usuario ha estado de alta exitosamente. Nos van a mandar un correo de confirmación. Y bueno, ahora ya podemos entrar. Con el, con, bueno, con estos pasos que les acabo de explicar, es para generar un nuevo usuario en la página del SIPARE. Para recuperar contraseña, el proceso es exactamente el mismo. Le vamos a dar en recuperar contraseña. Nos va a mandar a la página como si estuviéramos creando un nuevo usuario. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar el archivo punto SUA. Y le vamos a dar a aceptar. Bueno, aquí aparece como, como nos va a abrir el menú de explorador de archivos. Le damos. Y vamos a confirmar que metimos el archivo correcto. Porque aquí van a venir nuestros datos. Y bueno, vamos a darle nuestro correo electrónico. Vamos a generar una nueva contraseña. Y nos va a mandar este mensaje de que ya se activó, bueno, que ya se hizo el cambio de la contraseña exitosamente. Todo esto es para hacer tanto la creación del nuevo usuario y tanto la recuperación de contraseña. Ahora vamos a estar, bueno, y esta es la página principal de la página del SIPARE, ya que podemos acceder con la contraseña y con el usuario que ya nos dieron. En la página 8 vemos la página principal del SIPARE. No sé si tengan alguna duda hasta aquí de lo que les acabo de comentar, de cómo se genera la contraseña y nos registramos. ¿Me pueden confirmar? Bueno, si tienen alguna duda para poder avanzar. Digo, si quieren, pueden abrir su micrófono para contestarme, si quieren, para no estar tanto en el chat. Ok, perfecto. Ok, bueno, si no hay ninguna duda hasta aquí en la parte de la creación de la contraseña. Bueno, me abren su micrófono, porfa. ¿Quién quiere preguntarme? ¿Ana Laura primero? ¿Qué necesitas que repita, Ana Laura? Ok, perfecto. ¿Cuál es tu duda? Bueno, no sé si todos ven el chat, pero Ana Laura me pregunta algo, entonces estoy contestándole. ¿Cuál es tu duda, Ana Laura? Si no, para continuar con la siguiente persona. Ok, Ana Laura, bueno, si quieres, bueno, estoy viendo que te salcó de la reunión y no pudiste ver lo último. Si quieres, ahorita retomo para que lo puedas ver, mientras voy a dar un poquito más de continuidad para no regresarme a repetir el tema. No, no, ahorita te atiendo tu duda. Leticia, me preguntas que, pero ¿cuándo es por primera vez que haces esto? Ok, cuando nos vamos a registrar aquí en la página del CIPARE, este proceso que hice es cuando lo hacemos por primera vez. Cuando vamos a generar un usuario. Cuando vamos a generar un usuario en el CIPARE, tenemos que cargar el archivo .sua y hacer el proceso que les comenté. Cuando ya estamos registrados y tenemos nuestro usuario y nuestra contraseña bien resguardado, y ya lo conocemos. Ya no es necesario estar haciendo este proceso. Solamente que se te haya olvidado la contraseña, tenemos que volver a generar ese archivo para poder crear una nueva contraseña. De lo contrario, pues nada más es una vez que hacemos este proceso. Y ya que guardes tus contraseñas, pues ya podemos entrar a la página sin problema. Y no sé si esa es tu pregunta. Ok, voy a continuar. Esta es la página principal del CIPARE. En esta página principal del CIPARE, que estamos en la página 8, tenemos todos estos módulos. Consulta línea de captura, recepción y validación de archivo de pago. Consulta carga de archivos de pago. Consulta multilínea de captura. Genera multilínea de captura. Y comprobante fiscal digital. Y en otro apartado que dice CFDI, actualización, forma de pago. La página del CIPARE nos sirve para generar las líneas de captura de las contribuciones que vamos a pagar al IMSS. Entonces vamos a ver cada uno de los rubros que tenemos de este lado. Vamos a empezar con el primero, que es consultar la línea de captura. Si yo le doy clic en la parte de consultar línea de captura, me va a desglosar esta pantalla. Aquí, bueno, es un histórico de las líneas de captura que tenemos vigentes en el seguro. La línea de captura, no sé, bueno, por si alguien no lo conoce, una línea de captura es un archivo PDF donde viene un consecutivo que es con el que pagamos en el banco, ya sea vía electrónica o directamente en la sucursal, para hacer el pago de nuestras contribuciones. Ok, bueno, retomando. Cuando nos metemos aquí, nos da una lista de las líneas de captura que tenemos vigentes. Como pueden ver acá en el encabezado, tenemos la parte que dice periodo de pago, donde viene la fecha, que es la fecha de la línea de captura que vamos a buscar. El estado, tenemos tres estados, que es el vigente, cancelado y pagado. Aquí tenemos otro, para buscar líneas de captura por otro medio, que es el folio del SUA y clave de recepción de archivo de pago. Ok, les comento un poquito. Cuando nosotros entramos a la parte de consultar línea de captura en los primeros días del mes, vamos a suponer que vamos a pagar, no sé, estamos a 5 de diciembre, el día de hoy. Bueno, vamos a suponer que estamos a 5 de diciembre, el día de hoy, y vamos a pagar las contribuciones de noviembre. Si yo entro a la página del CIPARE a los primeros días de diciembre, me va a aparecer esta línea de captura, aunque yo no la haya generado. Esta línea de captura me aparece por default. Es una propuesta de pago que nos da el seguro. Una propuesta de pago que nos da el seguro conforme a lo que nosotros alimentamos en la página del ITSE, donde vamos a meter las incidencias como faltas, altas, bajas y modificaciones del salario de los empleados. Entonces, si nosotros alimentamos correctamente nuestro portal del ITSE día a día, y lo metemos, me parece que es un día antes del final de mes, se va a venir reflejado en la propuesta de pago que nos va a hacer, bueno, en la página del CIPARE, lo que nos da el seguro, va a venir dentro de la propuesta de pago que nos da. Bueno, si lo metemos después del mes, ya no va a venir en nuestra propuesta de pago, y por lo tanto vamos a traer diferencias. Pero bueno, este archivo, bueno, esta línea de captura viene por default, y es la primera que te da. No quiere decir que forzosamente vamos a pagar esta. Nosotros podemos generar una nueva línea de captura con datos que a lo mejor no metimos en su momento en el ITSE, y los metimos extemporáneos o, bueno, fuera del tiempo para que me diera esta propuesta de pago. Y podemos generar nuestra nueva línea de pago. No quiere decir que esta sea la forzosa, pero nos da la opción de tomar esta línea de captura como propuesta de pago. Aquí, bueno, esta es la línea de la propuesta de pago. Bueno, esta es la segunda parte de lo que nos dice. Como pueden ver, viene como un resumen de lo que vamos a pagar por cada concepto. Acá dice el importe total que vamos a pagar en la página 9. Si tenemos alguna multa, aquí nos lo va a decir. Nos va a decir el estado y nos va a venir imprimir. Bueno, aquí viene un folio que es el de la línea de captura. Si le damos en imprimir, nos va a mandar esta hojita, que este ya la conocemos, que es una hojita donde vienen las cuotas obrero, cuotas patronal y la soma total. Y aquí es donde nos va a marcar la fecha límite de pago y aquí es donde viene la línea de captura. Esto es con la propuesta de pago, suponiendo que no generamos nosotros nuestra línea de captura. Es la pura consulta de la propuesta de la línea, bueno, la propuesta que nos hace el seguro para el pago. Digo, nosotros podemos, si estamos alimentando bien nuestras incidencias en el ITSE, nos metemos a la página del CIPARE y tomamos directamente la propuesta de pago y sin generar otra línea de captura nueva. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Sí, buen día. Buenos días, ¿quién me está hablando? Te hablo Joaquín, en el condado Joaquín Puglia Dara, el presidente del Politécnico Nacional. Tengo una pequeña duda. En lo que es la... Cuando abres el DICSEP, ya para bajar el reporte y en sí, hay ocasiones en que no... Puede haber ocasiones en que no aparezca ese reporte. ¿Y cómo se adquiere? Ah, aquí en la explicación que nos está dando ahorita. En el CIPARE. Ah, sí. Bueno, aquí en el CIPARE, siempre los primeros días del mes tiene que aparecer precisamente la propuesta de pago. Los primeros días del mes. Está entre los primeros cinco días del mes. Lo más pronto que me ha aparecido a mí es el día tres del siguiente mes. Siempre va a aparecer. No debe venir por eso. Sí, siempre aparece. Si no te aparece, debe estar en otro estatus porque ya generaste una línea de captura nueva. Entonces te va a aparecer como cancelada, a lo mejor. Ah, ok. Gracias. En el buscador que les platicaba en la parte de arriba donde dice cómo buscar la línea de captura. Si ya generamos una nueva línea de captura, se cancela esta propuesta de pago y este ya no te va a aparecer en la parte del menú principal, por decirlo así. Pero siempre seguro que genera la línea de captura de propuesta de pago. Ok, ok. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Nadie? Nada más un favor a todos. Cuando me vayan a hacer una pregunta, sí necesitaría, bueno, a excepción de los que me dicen que no les sirve su micrófono, que me respondan con su micrófono abierto. ¿Por qué? Estamos grabando el curso y si lo van a ver para que todos tengan contexto de lo que me están preguntando, cuando lo puedan, si lo van a volver a ver. Por favor. Este, ok. Bueno, hasta aquí terminamos con la parte de la propuesta de pago del seguro. Si no tienen alguna duda, continúo. Ok. Regresamos a la página principal. Estábamos en la parte de consultar línea de captura. En consulta línea de captura... Ok. Me pregunta Leticia que, pero por qué en ocasiones se hace el... Bueno, me dice Leticia, pero por qué en ocasiones se hace el cálculo en el SUA y salen diferencias. Ok. Recordemos que la página... Bueno, el programa del SUA y la página del ITSE son programas totalmente diferentes. Cuando, por ejemplo, yo voy a dar de alta a un trabajador, este, no sé, lo primero que se hace tenemos que meternos a la página del ITSE y vamos a crear esa incidencia, bueno, vamos a crear ese movimiento afiliatorio para dar de alta a mi trabajador en la página del ITSE. Estoy avisándole al seguro que voy a dar de alta a ese trabajador. Al mismo tiempo, yo puedo generar mi alta en el SUA. Voy a eso, Leticia. Este, puedo generar mi alta en el SUA. Entonces, recuerden que tengo que hacer simultáneamente lo del ITSE y lo del SUA. Entonces, vamos a recapitular el proceso por el que lo hacemos. Cuando doy alta a un empleado, me meto a la página del ITSE, meto sus datos, meto su número de seguridad social, este, su salario de integrado, todos los datos que me piden para dar de alta a mi empleado, lo meto en la página del ITSE. Se mete como la solicitud. El seguro me tiene que dar respuesta de que ya recibió el alta y que no tiene ningún problema con la alta y me va a emitir un acuse de que ya se dio de alta. Este puede tardar, puede tardar este de uno a dos días para que te vote el archivo de que ya lo recibió. Vamos a suponer que al mismo tiempo, al mismo tiempo que yo metí mi incidencia en el ITSE, lo metí en el SUA. Ok, voy a dar de alta a mi trabajador en el SUA. Y, no sé, lo hicimos a finales de mes y ya pasamos al otro mes y vamos a generar nuestro pago global del mes. Bueno, nuestro pago de contribuciones del mes. Entonces, yo genero mi pago global en el SUA y me va a dar un importe a pagar en el SUA. Pero a lo mejor en el ITSE, bueno, contra el seguro, me rechazó la alta del trabajador porque, no sé, a lo mejor metí mal el número de seguridad social, trae algún apellido mal, no sé, algún dato que hayamos metido mal me lo va a rechazar el seguro. Entonces, cuando yo calcule mis cuotas en la página del CIPARE con la propuesta de pago, me va a dar diferente porque no va a estar tomando al trabajador que di de alta porque me lo rechazó por algún error y yo en el SUA voy a tener otro importe porque ahí sí lo di de alta directamente y me está tomando en cuenta ese trabajador para calcular las cuotas de ese mes. Entonces, lo que yo les sugiero es que cuando hagan la incidencia en el ITSE, se esperen hasta que el seguro les dé la respuesta de que ya lo aceptó para meterlo en la página del SUA. Bueno, en el programa del SUA para que no tengan diferencias SUA contra ITSE. No sé si contesté tu pregunta, Leticia. Y la parte de las multas y las diferencias lo vamos a ver más adelante cuando veamos el programa del SUA y del ITSE para hacer las confrontas. Ahorita estamos en la parte del CIPARE, aguántame con tu pregunta y te contesto a la parte de las multas y las diferencias. No sé si alguien más tenga alguna duda con el proceso que acabo de comentar o de lo que estamos viendo. Ok, si no hay ninguna duda, continúo. Estamos aquí en el segundo apartado. En la primera vimos la consulta de la línea de captura donde vamos a ver la propuesta de pago. Ahora vamos a hacer la vamos a generar una línea de captura. Aquí en el segundo apartado donde dice recepción y validación de archivo de pago nos metemos ahí y nos va a aparecer esta pantallita la pantallita que tenemos en la página 10. Aquí lo que nos va a pedir dice recepción y validación del archivo de pago nos va a pedir un archivo de pago una extensión .SUA nos va a pedir un CAPTCHA y bueno y ahora vamos a dar aceptar. Aquí en seleccionar archivo le vamos a dar seleccionar archivo y nos va a abrir el explorador de archivos para buscar nuestro archivo .SUA Este archivo .SUA se genera cuando en nuestro programa de SUA cuando le damos en la parte de calcular el pago global nos arroja tres documentos nos arroja la liquidación donde vienen todos los importes que pagamos por todos los conceptos nos arroja otro PDF que es como un resumen de lo que vamos a pagar y nos arroja este archivo que es un archivo .SUA Ese archivito lo vamos a utilizar para generar la línea de captura Entonces ese archivo .SUA que arrojamos cuando hacemos el cálculo de las cuotas obrero patronales cuando hacemos el cálculo de las cuotas obrero patronales nos arroja ese archivo .SUA Entonces ese archivo .SUA lo vamos a rescatar lo ponemos en algún lugar donde lo podamos identificar y le damos aquí en generar bueno generar la carga del archivo y aquí como nos dice lo seleccionamos lo seleccionamos capturamos el captcha y ya que le demos aceptar nos va a decir aquí abajo resultado el archivo fue recibido con éxito ahora puedes generar tu línea de captura le damos en generar línea de captura y bueno ya nos va a decir que está todo correcto y aquí le damos en consultar línea de captura y nos va a descargar bueno aquí no está el pdf pero bueno nos tiene que descargar un pdf donde es el archivo para que podamos hacer nuestro pago entonces ya generamos una línea de captura con origen desde el SUA con la cuota que calculamos desde el SUA capturamos aquí la línea de captura el archivo perdón para generar la línea de captura y ya nos va a aparecer en consulta línea de captura ahora ya nos va a aparecer la consulta línea de captura si nos metemos aquí en la primera pestañita va a venir ese archivo que acabamos de cargar aquí en la consulta de línea de captura aquí abajo en el buscador lo primero que podemos buscar es por periodo y por estado aquí abajo dice folio SUA seis dígitos este solamente es si se cargó desde el archivo de pago punto SUA así lo podemos identificar para ver que este es un archivo que subimos desde el folio del SUA entonces ya que cargamos nuestro archivo de pago ya podemos consultarlo aquí o sea ya nos descargó el pdf para el pago pero si lo llegamos a extraer por alguna manera nos va a aparecer aquí para que lo podamos descargar ¿tienen alguna duda hasta aquí? ok ok este bueno si no hay dudas vamos a continuar este acá en el tercer apartado en el tercer apartado en el tercer apartado dice consulta carga de archivo de pago si yo le doy clic en la parte de consulta archivo de pago en la página 13 me va a botar esta pantallita aquí lo que me va a mostrar es un histórico de los archivos de pago los archivos que saqué de mi SUA las extensiones punto SUA que he cargado a esta página del CIPARE aquí podemos ver que tenemos tres cargados por ejemplo estos dos primeros son archivos que me marcaron un error dice archivo erróneo archivo erróneo me lo rechazó por alguna manera por algún detalle que haya a ver ahorita lo vamos a ver y aquí tenemos el que aceptó de hecho ya le el sistema le da un nombre le da una cadena una extensión punto SUA que es el que el que me aceptó aquí podemos ver el histórico de los archivos de pago que hemos subido aquí podemos ver el nombre original del archivo con el que lo tenemos en nuestro escritorio para poderlo identificar en la parte de nombre de archivo original si me doy a la lupita de cada uno de estos vamos a entrar al que está aceptado me va a aparecer un mensaje así va a decir diagnóstico archivo aceptado el estado del archivo va a ser PE procesado exitosamente aquí lo que nos va a decir bueno es un resumen de lo que cargamos de la información que viene en nuestro archivo de pago cuánto vamos a pagar de IMS cuánto vamos a pagar de aportaciones de RCB y cuánto vamos a pagar de importes de vivienda y ya nos va a dar un total todos estos datos los leyó de nuestro archivo .sua y por ejemplo este es un diagnóstico de un archivo rechazado aquí por qué me lo rechazó aquí dice estado rechazado por contenido este archivo .sua no lo rechazó por qué no lo rechazó porque los datos del archivo no corresponden con el usuario a lo mejor yo manejo varias empresas y cargué para generar línea de captura el archivo de otro registro patronal diferente al de la sesión con el que estoy iniciando aquí en el SIPARE entonces me lo va a votar me va a decir no es el mismo registro patronal y por eso está erróneo entonces no me lo va a aceptar digo hay varios motivos de rechazo uno de ellos si no hay dudas sobre bueno así acabaríamos ese apartadito también el de consultar la carga de archivos de pago ok el siguiente apartado dice generar y genera multilínea de captura esto es ideal para hacer muchos pagos como muchos pagos si me meto a generar multilínea de pago generar multilínea de pago me va a mandar esta página que tenemos en la página 14 aquí no tenemos ahorita este ninguna línea de captura pero vamos a buscar líneas de captura disponibles cuando le damos ahí en buscar líneas de captura disponibles nos va a aparecer todas las líneas de captura que hemos generado no sé a lo mejor estoy pagando meses atrasados estoy pagando no sé mayo junio y julio los voy a pagar en agosto no los he pagado por x circunstancia y ya hice mis archivos de pago ya subí mis archivos de pago mis cálculos con lo que tengamos que pagar de recargos y ya generé mis líneas de captura entonces ya tengo varias líneas de captura y aquí en el apartado de generar multilínea de captura puedo me dar la opción de seleccionar esas líneas de captura las que tengo ya emitidas las selecciono aquí en esta parte en este botoncito donde está el cuadrito en la página 15 las selecciono y me va a habilitar este botoncito de aquí arriba que dice generar línea de captura maestra le doy clic aquí en la línea de captura maestra y me va a generar una sola línea de captura esta línea de captura ampara los dos los dos en este caso los dos meses que vamos a pagar esta es la segunda página del pdf que me emite aquí como podemos ver me da el resumen de que de qué periodos de pago son los que estoy haciendo aquí por ejemplo estamos pagando enero y mayo y aquí me dice el importe total de cada mes y aquí me viene bueno la ataché por cosas de privacidad pero aquí me viene la línea de captura para hacer el pago de estos dos meses entonces con una sola línea de captura vamos a hacer el pago de dos meses ¿tienen alguna duda aquí en la en la multilínea de captura? ¿no hay dudas? ¿no hay dudas? ok vamos a continuar el siguiente apartado nos dice comprobante fiscal digital el comprobante fiscal digital simplemente es para descargar nuestros FDI al momento de descargar nuestros FDI bueno aquí podemos consultar los periodos aquí nos da la opción de consultar el periodo y el año vamos a seleccionar el periodo y el año que queremos y nos va a abrir esta página aquí nos va nos va a dar la opción de descargar tanto el XML como el PDF la representación impresa de nuestros FDI de las contribuciones bueno el primer archivo que le dimos en el en el signo de de guardar que es el XML nos va a abrir un XML que es una estructura como esta y el segundo que es la representación impresa del PDF nos va a este nos va a abrir esta esta pantallita bueno este PDF que es un un CFDI de las contribuciones que estamos pagando del mes del periodo que seleccionamos digo aquí aquí vemos que tiene el periodo tenemos la fecha de pago tenemos cuántos de cuotas y cuántos de cuotas de RCB ok bueno eso bueno es apartado simplemente es para descargar nuestro nuestro CFDI y en el último apartado de la página del CPARE tenemos CFDI actualización forma de pago en la página 19 aquí nos da la opción de cambiar o sea podemos seleccionar el periodo que queremos aquí vamos a seleccionar el mes de agosto por ejemplo y aquí nos da la opción de cambiar la forma de pago con la que hicimos nuestro pago de las aportaciones de ese mes aquí nos va a desglosar la parte de forma de pago transferencia electrónica de fondos cheque o efectivo ya sea bueno depende el modo con el que le hayamos pagado y nos da la opción de cambiar bueno poner el número de cuenta de la cuenta que hayamos pagado acá vemos el desplegable que viene efectivo cheque transferencia electrónica y aquí cambiamos la forma de pago ya que seleccionamos la forma de pago le damos aquí arriba en el botón de aceptar y ya nos da este bueno ya se se actualiza esa parte los últimos dos botones simplemente son para cambiar forma de pago y para consultar nuestro CFDI para tenerlo no sé ustedes para tenerlos como control interno para su archivo o bueno no sé para qué utilidad lo vean ustedes pero podemos descargar el CFDI para consultar líneas de captura pagadas podemos regresarnos al primer módulo que es consultar línea de captura y aquí en estado le vamos a dar bueno como les comenté al principio tenemos tres estatus que es el vigente cancelado y pagado cuando queremos confirmar que seguro ya recibió nuestro pago le damos aquí en estado buscamos las líneas de captura que están pagadas y nos las va a mostrar miren acá está el desplegable aquí como les comentaba tenemos los tres estados vigente pagado y cancelado seleccionamos las pagadas y ya nos va a mostrar las líneas de captura que ya pagamos aquí en este caso nos va a mostrar esta que esta es la que ya tenemos pagada ok este básicamente lo que hacemos en el CIPARE es consultar y generar las líneas de captura para hacer los pagos en el seguro para generar nuestras líneas de captura necesitamos los archivos que generamos cuando lo calculamos directamente desde el SUA cuando hacemos los cálculos del SUA vamos a cargar los archivos de pago aquí en la página del CIPARE y el CIPARE nos va a dar la opción de generar la línea de pago generar multilíneas de captura generar multilíneas de pago perdón consultarlas y para esto nos sirve nada más para la parte de las líneas de captura si tengan alguna duda hasta aquí terminaríamos ya con la parte del CIPARE digo es todo lo que lo que vemos en el CIPARE tienen alguna duda para atacarla de una vez antes de pasarnos a otro material perfecto entonces aquí estaríamos terminando la parte de CIPARE para este para generar líneas de captura si tienen alguna duda también me la pueden hacer más adelante y vamos a continuar con la parte del manual del ITSE vamos a ver ahora ITSE me pueden ayudar abriendo su material de ITSE por favor me avisan cuando lo tengan abierto les doy un minutito para que abra su material y me avisan por favor listo gracias Laura vamos a esperar un poquito a los demás me avisan ok mientras les doy un poquito de introducción al ITSE la página del ITSE es una página en la cual vamos a capturar nuestras incidencias al seguro en el ITSE vamos a capturar tanto las altas las bajas bueno ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo pero aquí es donde metemos las cosas al seguro donde le estamos dando aviso al seguro de las bajas de nuestros empleados de nuestras altas de los empleados es directamente en la página del ITSE para entrar a la página del ITSE aparte de que tenemos que hacer una serie de configuraciones en la máquina para poder entrar siempre es un poco un poco tardado un poco complicado entrar a la página del ITSE por eso les anexé un manual de instalación que lo vamos a ver también más a detalle este bueno vamos a entrar a la página del ITSE estamos en el buscador le ponemos INSS entramos a la primera opción que es el sitio web del INSS nos va nos va a aparecer esta primera pantalla la página 2 de nuestro manual y en la parte de hasta abajo nos va a venir un botoncito que se llama ITSE le vamos a dar clic ahí en ese acceso directo y nos va a abrir este mensaje bueno nos va a abrir esta pantalla más bien y le vamos a dar aquí en la parte de abajo accede a ITSE aquí nos va a preguntar bueno nos va a preguntar si queremos ejecutar le vamos a dar que sí estas son por opciones de seguridad que deshabilitamos de nuestra máquina pero bueno aquí le damos en ejecutar y nos va a abrir esta página que es la página principal del seguro aquí nos va a pedir nuestro certificado digital y nuestra llave privada estas tenemos que ir a la subdelagación a tramitar nuestros nuestros nuestra es como una fiel bueno es una fiel más bien para poder entrar a nuestra página del IMSS cuando nosotros hacemos nuestra alta en el registro patronal vamos al seguro y nos dan estos dos archivos para poder entrar nuestro usuario va a ser el registro patronal que tenemos y la contraseña va a ser la que generemos ahí en el seguro para entrar aquí no podemos hacer la alta en línea tenemos que ir forzosamente al seguro que nos den acceso a esta página ya para poder entrar ok para poder entrar bueno vamos a suponer que ya todos tenemos nuestros archivos para entrar nuestro certificado y nuestra llave nuestro usuario y nuestra contraseña donde damos ahí en certificado digital nos va a abrir este el explorador de archivos para seleccionar el archivo seleccionamos el archivo .cer seleccionamos la llave privada ok acá arriba seleccionamos la llave privada y bueno ya solito nos va a alimentar la parte de usuario que es nuestro registro patronal y ya nada más capturamos la contraseña que generamos y vamos a entrar a esta página que es la página principal del IMSS la que tenemos en la página 5 este es nuestro menú principal de la página del IMSS del IMSS este ok aquí tenemos estos apartados en la página del IMSS tenemos el apartado que son movimientos afiliatorios emisión confronta DAPSUA SATIC dictamen por internet y riesgos de trabajo terminados les platico brevemente de que trata cada uno antes de meterme a fondo a cada uno aquí en movimientos movimientos afiliatorios en el primer cuadrito dice captura carga y consulta de movimientos afiliatorios bajas reingresos y modificación de salario aquí es donde vamos a meter las incidencias que tenemos bueno las incidencias hablando de altas bajas y modificación de salario de nuestros empleados cuando vamos a hacer una alta ante el IMSS tenemos que meternos aquí a la página del IMSS y meternos en la parte de movimientos afiliatorios para poder hacer la alta de nuestro trabajador lo mismo con las modificaciones y bajas de nuestros empleados aquí en el segundo cuadrito donde dice emisión estamos en la página 5 aquí donde dice emisión consulta y descarga de emisión mensual y mensual en formato SUA visor pdf y excel este es un reporte que podemos sacar del cálculo del mes y nos lo da en estos cuatro archivos en estas cuatro extensiones de archivos el mismo archivo en cuatro extensiones uno SUA para que lo podamos leer en nuestro en nuestro programa de SUA que lo vamos a ver más adelante el otro es un visor de texto el otro es un pdf que nos va a emitir como tal un reporte de las contribuciones que pagamos bueno que vamos el resumen de lo que vamos a pagar en ese mes y tenemos otro en excel en excel donde nos ministra todo el detalle y nos da un papel de trabajo para que podamos hacer lo que necesitamos hacer con esa información para procesarlo entonces aquí en la parte de emisiones donde vamos a generar los reportes el confronta que es una confronta una confronta es una conciliación que hacemos entre entre dos bases de datos aquí en la confronta dice reportes derivados de la confronta de información entre emisión y el SUA previa y posterior al pago cuando me notamos al SUA cuando hacemos los cálculos en el SUA nos da un archivo de pago que es donde viene toda la información de las contribuciones que hicimos de los pagos ese archivito lo podemos subir aquí en el confronta y nos va a hacer la conciliación contra lo que tenemos del IPSE y nos va a generar las diferencias es lo que me preguntaba ¿quién me preguntaba? me preguntaba Leticia que ¿cómo puedo verificar que no haya diferencias? Leticia me preguntó ¿cómo puedo verificar que no haya diferencias y evitar multas? bueno Leticia aquí en esta parte de confronta es donde vamos a verificar esa parte nos metemos a la página del INSS nos metemos aquí en confronta nos va a pedir que carguemos un archivo que es un archivo con extensión .SUA ese archivo .SUA es el que nos va a generar nuestro programa del SUA cuando hacemos los cálculos de las contribuciones que vamos a pagar en ese mes ese lo cargamos y es lo que nos va a hacer la conciliación aquí en el INSS nos va a hacer la conciliación contra lo que estábamos diciéndole nosotros en nuestro archivo de pago contra lo que ya tenemos cargado en la página del INSS nos va a hacer la conciliación y nos va a votar las diferencias entonces en este tercer apartado es donde vamos a ver las diferencias ok ok el cuarto apartado es DAPSUA que es DAPSUA aquí es donde tenemos la presentación de la determinación de la prima bueno aquí es donde metemos la determinación de la prima de trabajo la prima de trabajo la actualizamos cada año a más tardar el mes de marzo de cada año este apartado el cuarto apartado el de DAPSUA lo utilizamos anualmente cada año nos vamos a meter a actualizar la parte de DAPSUA cuando nos metemos al SUA en el SUA hacemos el cálculo de los riesgos de trabajo y nos va a dar un archivo cuando hacemos el cálculo en el SUA ese archivo lo vamos a cargar en este cuarto apartado en el DAPSUA es donde vamos a cargar nuestro archivo que nos genera el SUA y aquí es donde vamos a actualizar nuestro riesgo de trabajo anualmente es en esta parte SATIC el SATIC es registro de obra y subcontratación envío perdón es registro de obra y subcontratistas envío relación mensual de trabajadores presentación de incidencias de obra el SATIC lo vamos a utilizar cuando tenemos obras en proceso que nuestra empresa se dedica a hacer obras para empresas constructoras es cuando utilizamos la parte de SATIC dictamen por internet aquí bueno en este apartado lo entramos para cargar nuestros dictámenes si nos dedicamos a hacer dictámenes al IMSS y somos contadores que podemos hacer esa parte nos metemos en la parte de dictamen por internet riesgos de trabajo terminados aquí en este módulo podemos consultar todos los riesgos de trabajo riesgos bueno accidentes y enfermedades de trabajo que tiene el registro patronal a cargo aquí podemos ver un resumen de todos los riesgos de trabajo que se hicieron en el mes los accidentes y toda la relación de los empleados y el estatus en el que está aquí es donde podemos ver ese resumen de los riesgos de trabajo no sé si tengan alguna duda hasta aquí ok vamos a comenzar nos metemos bueno esta es la pantalla vamos a meternos al primer módulo que es el de movimientos afiliatorios vamos a darle clic en movimientos afiliatorios y nos va a mandar esta pantallita nos va a mandar esta pantalla que es de movimientos afiliatorios nos va a dar varias opciones captura de movimientos afiliatorios resultado de los últimos movimientos y cargar un archivo Dismac vamos a darle en captura y envía tus movimientos aquí ok bueno antes de meterme a eso aquí les meto una estructura de cómo es el número de seguridad social los primeros dos dígitos en la clínica o delegación del IMSS con la que se dio de alta el trabajador año de alta del trabajador año de nacimiento del trabajador los siguientes dos dígitos este es un consecutivo que nos da el IMSS y el último es un dígito verificador el número de seguridad social conta de 11 dígitos los primeros 10 son estos y es el dígito verificador ok dicho esto regresamos cuando le dimos en registrar un nuevo la verdad es que un recapitulo en la página 5 viene el menú cuando le dimos clic en movimientos afiliatorios le vamos a dar en captura y envía tus movimientos aquí y nos va a mostrar la página que tenemos en la bueno la pantalla que tenemos en la página 7 nos va a mostrar esta página como pueden ver aquí nos va a mostrar nuestro registro patronal aquí nos va a mostrar nuestro registro patronal en la parte de lote de movimientos en perdonen aquí nos muestra nuestro registro patronal aquí aquí en el segundo en el segundo menú desplegable viene tipo de movimiento en este ejemplo es una baja aquí nos va a decir que capturemos el número de seguridad social aquí vamos a capturar solamente los primeros 10 dígitos porque acá nos pide el dígito enciago que es el dígito verificador capturamos el número de seguridad social y es un dígito verificador capturamos el nombre del empleado el apellido sus apellidos y la clave de trabajador aquí en la clave de trabajador es un control interno que tiene la empresa no es necesario que lo llenemos por ejemplo si tenemos empleados de operativos aquí le podemos poner no sé una op 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 1 y entendemos que es el operador 1 digo es esto es totalmente opcional no es necesario que lo pongamos pero bueno si queremos tener el control de alguna manera pues lo capturamos en este en este apartado aquí capturamos el corp aquí capturamos la unidad médico familiar capturamos su salario de aire integrado el tipo de trabajador que es ya sea eventual o de planta el tipo de salario que va con el que va a trabajar y el tipo de jornada con el que bueno con el que se le está dando de alta el tipo de jornada laboral bueno para dar una baja tenemos hasta 7 días naturales para hacer la baja si yo di de baja mi empleado hoy tengo hasta el día que estamos a 20 a 21 tengo hasta el día 28 para meter la baja en el IMSS cuando doy una alta tengo 5 días para dar de alta a mi trabajador entre seguro entonces yo puedo meter fecha de hasta 5 días cuando doy la alta o sea el día de hoy podría meter trabajadores que ingresaron el 16 de noviembre ese fue el ejemplo de la baja si le damos en la parte de tipo de movimiento reingreso cuando hablamos de un reingreso estamos hablando de una alta de un trabajador aquí el seguro nos pone reingreso porque le estamos bueno nos lo está interpretando como que está reingresando a cotizar al IMSS aunque realmente es una alta de trabajador para nosotros entonces le damos en reingreso y ahí es donde vamos a capturar los datos para dar de alta a un trabajador igual capturamos un número de seguridad social el dígito verificador nombre apellidos la clave que es opcional el CURP la unidad médico familiar el salario de aire integrado con el que vamos a dar de alta a este trabajador tipo de trabajador en este caso es permanente tipo de salario es fijo la jornada reducida la vamos a manejar con la semana normal y estamos dando fecha de movimiento un 13 de octubre así damos de alta a un trabajador si ya estamos seguros le damos enviar si le damos enviar es porque nada vamos a hacer un alta de un trabajador le doy enviar o si vamos a seguir capturando altas tenemos varias altas le damos en agregar ¿qué pasa cuando le damos al botón de agregar? bueno antes de llegar al botón de agregar vamos a ver la parte de modificación de salario también cuando nuestro empleado va a recibir una modificación de salario aquí tenemos el registro patronal le damos en modificación capturamos los datos número de seguridad social dígito verificador los nombres el nombre primer apellido segundo apellido la clave que es opcional el CUR la unidad médico familiar el salario de aire integrado nuevo este tipo de salario de jornada reducida y la fecha de movimiento digo son los mismos datos que tenemos que llenar para la alta para la baja y la modificación ok si solo es un movimiento le damos enviar si vamos a hacer más movimientos le vamos a dar en el botón agregar y ahora sí si le damos en el botón agregar va a pasar lo siguiente me va a aparecer este menú en la página 8 me va a aparecer este menú de la página 8 donde tengo todos los registros de altas o bajas de mis trabajadores aquí como una lista lo que vaya capturando y la parte de arriba me la limpia me limpia el formulario de arriba y me pone lo que ya capturé aquí entonces yo puedo seguir capturando aquí en el formulario de arriba trabajadores o dar altas bajas y lo que tengan que hacer y si le voy dando agregar me los va poniendo aquí abajo y ya cuando tenga todos los selecciono y le doy enviar para enviar todos los que capturé aquí por ejemplo es lo que les decía los límites que tenemos para hacer los movimientos para las bajas tenemos 7 días tenemos hasta 7 días para meter la baja las altas de trabajadores tenemos 5 días y las modificaciones del salario deben quedar siempre dentro del mes en que se originaron aquí hay un ejemplo de un calendario que si hice un alta de empleado el día 22 tengo hasta el día 27 para dar de alta el reingreso la baja si la hice el 29 tengo hasta este día para hacer este la baja y la modificación del salario debe quedar dentro del mes digo esto ya con con el material donde tengo les di el acordeón de cuántos días tenemos para hacer cada movimiento bueno ahí sí nos guiamos ok si ya tenemos todos los movimientos que vamos a hacer dentro de ese mes tenemos ya todas las altas o bajas que estamos metiendo o capturando las vamos a seleccionar aquí en este cuadrito de aquí en este cuadrito de aquí las vamos a seleccionar y le vamos a dar enviar ya que le dimos enviar nos va a pedir el certificado digital la llave privada nuestro usuario y nuestra contraseña como confirmación para enviar los movimientos ok antes de esto antes de antes de enviarlo si tuvimos algún error con algún registro de estos lo podemos seleccionar y le damos aquí en el botón de editar y lo que va a hacer es que la información que capturamos de este trabajador la va a subir aquí al formulario para que la podamos editar nuevamente si de plano está toda mal la seleccionamos y le damos eliminar y ya nos borra ese registro ok bueno eso sí si nos llegamos a equivocar queremos hacer alguna modificación del trabajador así hacemos las correcciones de lo que vamos capturando si no hay nada mal así lo seleccionamos y le vamos a dar enviar cuando le damos enviar nos bota este mensajito que es donde vamos a capturar el certificado y la llave privada y el usuario y el usuario la contraseña que el usuario es el registro patronal y la contraseña es la que nos dieron vamos a capturar nuestros archivos bueno va a estar cargando el sistema y nos va a mandar este este mensaje nos damos en descargar recibo y le vamos a dar en abrir nos va a mandar este este zip y aquí está el archivo lo extraemos y lo abrimos y nos va a mandar este este recibo de que ya lo aceptó el seguro más bien de que ya lo recibió bueno este es el que ya lo recibió este es el que ya recibió la incidencia el seguro este ya lo archivamos y ahí hacemos la captura y envío de movimientos en el segundo botón bueno en este botoncito estamos en este apartado en captura y envío de movimientos si regresamos a un menú anterior nos metemos a consulta todos los resultados aquí le damos en consultar los resultados aquí y me van a aparecer los bloques los lotes enviados en la página 13 los lotes enviados y los lotes procesados los lotes enviados son los reportes que mandamos por ejemplo este lo acabamos de mandar este fueron nuestras altas y nuestras bajas y modificaciones de salario de lo que estuvimos capturando previamente pero todavía no está aceptado por el seguro y aquí en lotes procesados es cuando ya el seguro ya lo recibió ya lo verificó y no hay ningún problema entonces lo que les comentaba yo les sugiero que metan su información en el SUA ya hasta que esté el lote procesado cuando ya estemos seguros de que no hubo ningún problema en la información que mandamos para que nuestra información cuadre para que nuestro SUA esté igual que nuestro ITSE al momento de hacer los pagos para que nuestra propuesta de pago sea la misma que vamos a generar en el archivo de pago cuando lo metemos a la página del SIPARE para que nuestra propuesta de pago sea igual yo les sugiero que capturen sus movimientos en el SUA ya que estén procesados entonces aquí tenemos los enviados que son pendientes de validación y los que ya están validados que son los lotes procesados digo acá hay un buscador para que para que nos muestre los registros y bueno aquí nos metemos por ejemplo a alguno de los registros que nos dio y aquí nos dice ya nos dice tipo de movimiento total baja metimos una baja y aquí dice aceptados aquí es donde podemos ver el estatus si marcó error aquí nos va a marcar un error o si ya los aceptó aquí nos va a decir que están aceptados en la página 14 en la página 14 es donde donde le dimos a una lupita de los lotes procesados donde nos está mostrando el estado de lo que mandamos como les comentaba ya tenemos una baja nos aceptó la baja tenemos un reingreso nos aceptó el reingreso si hubiera habido algún error me lo pondría aquí en el error y aquí es donde tendríamos diferencias si yo hice este movimiento no sé el día 28 del mes y esto me lo dio no sé el primero el primero me dio me dio que tuve error pero yo ya capturé mis mi alta de trabajador lo capturé en el SUA cuando genere mi archivo de pago en el SUA me va a generar me va a considerar ese trabajador que posiblemente me marcó error aquí en el ITSE entonces voy a tener diferencias cuando consulte mi línea de pago en el SIPARE mi propuesta va a ser diferente a lo que estoy calculando en mi SUA y cuando haga mi confronta voy a tener diferencias y ahí es cuando empezamos a tener diferencias pero por eso hay que esperarnos a que el lote esté procesado bueno acá es el mismo detalle aquí nos muestra todo el detalle de la relación de los movimientos de ese lote aquí viene el tipo de movimiento que es el 7 el tipo de movimiento 7 es una modificación por ejemplo estas fueron modificaciones aquí viene el número de seguridad social el nombre del asegurado el salario base su unidad médico familiar y la fecha de movimiento aquí ya nos viene como el detalle aquí vemos que tuvimos 5 modificaciones aquí en el SETOTAL operados este es el lote este es el resumen del lote y aquí viene el detalle del lote entonces ya ahí estábamos ahí estábamos en el apartado de consulta ahora le vamos a dar descargar le damos descargar nos va nos va a bajar un SIP lo extraemos y nos va a mandar este comprobante donde nos va a mandar el detalle de todos los asegurados de todo lo que hicimos de la modificación en este caso fueron modificaciones de salario su número de seguridad social el nombre del asegurado el salario base aquí en el encabezado pues vienen los datos de la empresa en huella digital es un folio que nos da bueno es un folio fiscal que nos da una cadena perdón y este de aquí viene el resumen modificaciones y nos dice aquí lo que los que operaron los que aceptamos los que aceptó el seguro y los que rechazó en este caso no hubo problemas entonces podemos continuar ¿tienen alguna duda hasta aquí? ya vimos la parte de cargar movimientos y consultar los movimientos bueno consultar el estatus de nuestros movimientos no sé si tengan alguna duda ¿hay dudas? ok correcto en el tercer módulo que tenemos nos dice que es cargar un archivo Dismac ¿qué es un archivo Dismac? no sé si ustedes conozcan las cargas batch una carga batch es un excel con macros para para generar un archivo que un archivo text que vamos a cargar aquí esto es para hacer una una carga de incidencias masivas a lo mejor voy a voy a dar de alta no voy a dar de alta dos, tres trabajadores voy a dar de alta cien trabajadores la operación de mi empresa es muy amplia y las modificaciones de salario y las bueno las incidencias que voy a capturar son demasiadas entonces existen archivos que son los Dismac donde capturamos basivamente ahí capturamos una base de datos de hecho déjense las muestro ya la pueden ver esta es una carga batch donde por ejemplo aquí aquí es donde el Dismac es lo que vamos a cargar al ITSE en esta parte en este menú aquí vienen altas modificaciones y bajas vamos a darle en altas me va a mostrar este este menú entonces aquí vamos a calcular el número aquí vamos a meter el número de seguridad social el RFC el CURP los apellidos nombres tipo de trabajador este el salario de año integrado la fecha de alta la unidad médico familiar el código postal lugar de nacimiento y el sexo entonces aquí podemos trabajar más fácil nuestra información si vamos a dar de alta bueno vamos a dar de alta en este caso 100 trabajadores pues nada más vamos a pegar los datos los 100 trabajadores y ya que tengamos los 100 trabajadores le vamos a dar aquí en generar alta Dismac le damos en generar alta Dismac aquí me va a marcar un error porque no estoy metiendo datos bueno si me lo dejo este me va me va me va a crear un archivito y ese archivito es el que vamos a cargar en esta página aquí lo vamos a cargar archivo Dismac entonces cuando yo cargue ese archivo me pregunta Isa que donde lo puedo descargar yo se los voy a mandar como complemento de su bueno aquí mis compañeros se los voy a hacer llegar para que se los compartan a todos este archivito que les acabo de mostrar para que también lo tengan continuo entonces aquí en la parte de cargar archivo Dismac vamos a capturar nuestro certificado digital nuestra llave privada vamos a calcular el archivo Dismac que creamos vamos a capturar nuestra contraseña y le vamos a dar firmar y enviar archivo y de esta manera bueno de esta manera vamos a cargar masivamente movimientos a la página del ITSE trabajándolo en un Excel lo trabajamos en Excel hacemos todos los movimientos que tengamos que hacer y lo cargamos así masivamente para no tener que estar haciendo el proceso uno por uno de todos modos ya les enseñé como hacer el proceso uno por uno para que también lo conozcan para que no tengan también que si nada más van a hacer movimiento no tiene mucho caso que hagan una carga batch para hacer ese movimiento lo pueden hacer individual o lo hacemos así como se lo estoy enseñando en este momento aquí abajito dice folio solo movimientos de corrección este bueno cuando vamos a cargar nuestro archivo Dismac este no le vamos a hacer caso se queda en blanco vamos a cargar todo le damos firmar y enviar archivo y bueno ya ya lo enviamos ahora vamos a darle hincapié a lo que a lo que es el folio solo movimientos de corrección si yo hago algún movimiento mal en la página de Elite ya sea si capturé mal el salario si di de alto un trabajador con un que no era no sé algún dato que metí mal del trabajador que suele suceder que es en el salario porque en el salario es cuando nos equivocamos porque si tenemos un dato erróneo de otro nos va a aportar el seguro automáticamente pero el salario no tiene como identificar que tenemos errores entonces si nosotros nos equivocamos al momento de capturar su salario y se da de alta el movimiento no hay manera de hacer la corrección directamente en la página del IMSS tenemos que ir forzosamente a nuestra subdelegación del IMSS a solicitar la corrección y cuando solicitamos la corrección nos van a dar un folio de corrección aquí como dice folio solo movimientos de corrección ese folio lo vamos a capturar aquí en la página del ITSE y lo vamos a enviar para que ejecute la corrección que hicimos pero para esto tenemos que ir forzosamente a las oficinas por eso hay que tener mucho cuidado cuando hacemos una alta de un trabajador y cuando ya lo vamos a cargar directamente y con esto terminamos la parte de los movimientos afiliatorios ya sea con carga DISMAC o manualmente altas, bajas y modificaciones de salarios ¿tienen alguna duda hasta aquí? vamos en la página 18 por si alguien se me perdió en las páginas si no hay ninguna duda voy a continuar con la parte de emisión ok vamos a entrar a la página bueno regresamos al menú principal del ITSE y ahora vamos a entrar al apartado ok perdón antes de continuar me dice si un colaborador tiene dos CURP bueno esto si no no lo había escuchado pero bueno supongo que con cualquiera con cualquiera que capturemos es correcto digo si está registrado ante ante el registro civil con ese me lo va este me lo va a aceptar y bueno y si me marca algún algún error lo vamos a lo vamos a hacer la aclaración en el IMSS si tienes dos números de seguridad social te va a tomar el que tengas vigente muchas veces tenemos dos números de seguridad social porque tenemos uno estudiantil y tenemos otro laboral cuando estás estudiando te dan un número de seguridad social o te emiten dos números también entonces te va a tomar el número de seguridad social que tenemos vigente digo ahí no hay ningún problema en ese apartado no sé si contesté sus dudas ok voy a voy a continuar nos vamos a meter al apartado de de emisión le damos en emisión de la página principal y aquí lo que vamos a sacar son como reportes aquí en emisión nos va a aparecer esta pantalla principal aquí nos va a aparecer nuestro registro patronal va a aparecer el saldo que tenemos en IMSS su saldo IMSS el importe de RSCB y vivienda aquí por ejemplo vamos a descargar el mes de septiembre le damos en consultar y bueno aquí nos va a aparecer nuestros datos nuestro registro patronal nuestro nombre o razón social este nos va a aparecer el domicilio y la actividad que hacemos aquí tenemos la emisión mensual que es la actual le damos en descargar la emisión actual o consultar detalle si le damos en consultar detalle nos va a aparecer esto tipo de patrón cero la delegación la subdelegación el número de trabajadores que tenemos número de crédito la prima de riesgo que tenemos actualmente y bueno más datos no tipo de documento tipo de contribución como es una emisión mensual nada más nos van a aparecer los conceptos de IMSS cuando son emisiones bimestrales septiembre es un mes impar entonces en el mes impar solamente vamos a pagar seguridad social bueno más bien IMSS en los meses bueno en los meses pares que son los bimestres es cuando pagamos la parte esta parte estos conceptos la de la de aportaciones al retiro y la parte del infonavit como pueden ver como estamos viendo el mes de septiembre la parte de emisión bimestral está en cero porque no pagamos esas cuotas en el bimestre pero bueno en esta parte de la emisión lo único que nos va a mostrar es el detalle en otros cursos me preguntaban cómo podíamos ver el total de los asegurados que tenemos en la página del IMSS bueno en esta página del IMSS si queremos ver a los trabajadores que tenemos dados de alta nos vamos ahí en el mismo apartado de emisión vemos el mes actual que es septiembre y nos vamos en la parte de asegurados y nos va a desplegar este menú donde tenemos el resumen de los que de los trabajadores que tenemos podemos buscarlo por número de seguridad social o por apellido paterno y aquí tenemos todos los trabajadores que que tenemos le damos aquí bueno estábamos consultando el detalle entonces ahora le damos en descargar emisión actual aquí lo que le comentaba nos va a bajar bueno nos va a bajar el archivo en cuatro extensiones cuando descargamos la emisión del mes nos lo va a bajar en la página 22 nos lo va a bajar en un archivo pdf excel sua o visor el pdf es un pdf como tal o sea es un resumen en pdf de lo que acabamos de ver el excel es un es un concentrado en un libro de excel el sua es el archivo que va a poder leer nuestro nuestro programa del sua para hacer una confronta desde ahí y un visor de texto en este caso vamos a ver el excel vamos a descargar el archivo de excel le damos en descargar le damos en abrir nos va a aparecer el zip lo vamos a a extraer donde lo vayamos a trabajar y nos va a abrir este archivo de excel como pueden ver tiene dos páginas en la página 24 en la página 24 estamos viendo el archivo de excel que nos emite cuando descargamos la emisión mensual de la página del itse en la primera página va a venir un resumen como el que vimos en el detalle cuando estábamos consultando el detalle aquí viene el periodo mensual que estamos consultando el registro patronal el número de propuesta de IMSS los días los días que que cotizamos en este caso son 5.304 porque tenemos 178 trabajadores por eso son tantos días tenemos la la prima de riesgo de trabajo actual con la que estamos pagando nuestras cuotas tenemos la cuota fija excedente patronal excedente obrero prestaciones en dinero gastos médicos riesgos de trabajo invalidez y vida guardería y bueno tenemos el total de lo que vamos a pagar por seguridad social en la primera página que es como un resumen en la segunda página tenemos el detalle por trabajador tenemos el detalle por todos los trabajadores que tenemos dados de alta en la página del itse bueno en el seguro social el primer apartado nos muestra el número de seguridad social de nuestros empleados el segundo es el nombre el tercero es el origen del movimiento en este caso es 4 en el cuarto renglóncito nos habla del tipo de movimiento el tipo de movimiento ya se los bueno se nos acaba de comentar es este el estatus que hicimos en el mes con ese trabajador el tipo de movimiento 9 es sin movimiento cuando no hubo movimiento va a tener el tipo de movimiento 9 cuando hicimos una modificación de salario va a tener el tipo de movimiento 7 como lo podemos ver aquí en este trabajador aquí me dice aquí nos va a aparecer una fecha en que fecha hicimos ese movimiento y bueno aquí tenemos el tipo de movimiento 7 son modificaciones de salario el tipo de movimiento 2 que en este caso no tenemos son bajas y bueno son los tipos de movimiento que tenemos aquí nos va a aparecer la fecha en que hicimos el movimiento los días que cotizó nuestro trabajador en ese mes el salario diario la cuota fija todos los conceptos que pagó el obrero ok este y ahí terminaríamos la parte de la emisión de reportes ¿tienen alguna duda hasta aquí? ok ok bueno con estos dos primeros apartados estamos este bueno terminamos la parte de dar alta movimientos y generar mis reportes ¿qué nos toca ver? nos falta ver la parte de confronta bueno este es el botón de confronta cuando le damos en confronta nos va a aparecer bueno nos va a aparecer esta pantallita en esta pantallita nos dice bueno nos va a aparecer nuestro registro patronal nuestro registro patronal que tenemos el nombre razón social y ya le damos consultar aquí vamos a confrontar el periodo de octubre por ejemplo aquí nos va a pedir nuestras claves nos va a pedir nuestro certificado digital nuestra llave privada y nos va a pedir el archivo SUA todavía no lo vemos pero bueno se los platico ya se los he estado platicando cuando generamos el pago global desde la página del SUA bueno desde nuestro programa del SUA nos emite tres archivos la liquidación un resumen y nos emite un archivo .SUA ese archivo .SUA tiene toda la información de nuestras cuotas de lo que vamos a pagar ese archivo es el que vamos a cargar aquí donde viene la información si genero un archivo .SUA el día de hoy vamos a tener la información de octubre para los pagos que tengo que hacer de octubre entonces ese archivo lo voy a cargar aquí meto la contraseña le doy enviar archivo y así me va así me va a calcular las diferencias que tenga me va a calcular las diferencias que llega a tener así se hace la confronta desde aquí emito mi archivo .SUA en el programa y lo cargo aquí en la parte de confronta y me va a determinar las diferencias no sé si tengan alguna duda hasta aquí pero si no hay dudas vamos a ver el último apartado que bueno aquí vamos a me regreso un poquito ok me están preguntando me pregunta Leticia ¿qué se hace si hay diferencias y evitar que me llegue la notificación del IMSS? ok si hay diferencias lo que tengo que hacer es bueno tenemos que regresar a la página del SUA primero hay que ver qué tipo de diferencias son cuál es el origen en teoría lo que tenemos que tener en regla o lo que tiene que estar alineado es lo que estamos capturando directamente en el IMSS vamos a suponer que en el IMSS es donde tenemos la información real y donde tenemos diferencias en el SUA lo que vamos a hacer en el SUA lo vamos a ver cuando vea el programa tenemos diferencias nos va a botar un archivo en la confronta donde nos va a decir qué diferencias tenemos entonces esas diferencias vamos a hacer la corrección vamos a meter las incidencias en nuestro programa del SUA para que tengamos la información correcta y ya que tengamos la información correcta vamos a correr un proceso en la página del SUA que se llama pago de diferencias cuando hacemos la parte de pago de diferencias nos va a volver a generar un archivo de pago donde solamente vamos a pagar las diferencias y ya con ese archivo de pago va a venir con las diferencias que determinamos nos va a mandar el archivo de pago con las diferencias vamos a meter a la página del SIPARE vamos a crear una nueva línea de captura donde se van a pagar las diferencias y ya así hacemos el pago de las diferencias si tenemos diferencias no necesariamente nos va a caer una multa tenemos que hacer la corrección pero si nos autocorregimos antes de que nos llegue la multa lo único que va a pasar es que vamos a pagar recargos y actualizaciones sobre las diferencias que determinamos lo que dejamos no sé a lo mejor dejamos de pagar algún importe nos van a cobrar recargos y actualizaciones por eso pero únicamente es eso igual si no hemos presentado el pago tenemos hasta el 17 de cada mes para presentar el pago después del 17 de cada mes ya nos genera el pago con recargos y actualizaciones no necesariamente tienen multas por eso es importante hacerlo antes de primero hacerlo en tiempo antes del 17 y si por alguna circunstancia no podemos hacerlo en el día 17 hacerlo antes de que nos llegue algún requerimiento del IMSS si nos llega un requerimiento del IMSS regularmente son con multas y son multas pues si son multas altas no sé si contesté tu pregunta Leticia ok este bueno si tenemos algún accidente o riesgo de trabajo en nuestra empresa el patrón no tiene la obligación de reportarlo al seguro la obligación corre por parte del trabajador cuando el trabajador tiene algún accidente de trabajo tiene que ir al seguro social le van a dar una hoja donde le van a dar sus incapacidades demás lo que le tengan que dar y el seguro lo va a recibir y con tu registro patronal lo va lo va este lo va a relacionar con tu registro patronal o sea con tu registro patronal se van a relacionar los accidentes y enfermedades de trabajo yo no tengo que meter una incidencia en el SUACI en el ITSE no en el ITSE no tengo que meter yo la incidencia no tengo que avisarle al seguro oye se enfermó tal persona oye se accidentó tal persona eso lo bueno ya cuando la persona llega al seguro pues es cuando con su número de seguridad social el seguro se da cuenta de eso y lo carga yo como puedo controlar los riesgos de trabajo que tengo si me meto aquí en la pestañita de riesgos de trabajo terminados estamos en la página 26 nos va a abrir este menú primero bueno nos va a aparecer el registro patronal le vamos a dar que sí y nos va a aparecer no sé si se alcance a ver déjalo más grande estamos ahorita estamos bueno este ejercicio está el 30 de septiembre nos va a aparecer en atención a su consulta con motivo de la revisión anual del 2020 a continuación se lista la relación de casos de riesgo de trabajos terminados cuyo registro corresponde al periodo que va del 1 de enero al 30 de septiembre del 2020 entonces bueno aquí me está haciendo un corte al día 30 de septiembre donde va a mostrar todos los riesgos de trabajo que tuve por ejemplo aquí tenemos uno y me aparece número de seguridad social clave única de registro de población nombre del asegurado aquí va a aparecer una parte que dice recaída o revaluación aquí me dice fecha del accidente o enfermedad de trabajo aquí bueno aquí nos va a aparecer la fecha en que en que se le dio aviso al IMSS de la enfermedad o accidente de trabajo que hubo aquí en este caso fue el 29 de enero el tipo de riesgo que fue los días que le dieron y aquí nos va a aparecer el porcentaje de incapacidad o lo que tuvo en caso de que haya fallecido aquí va a aparecer la parte de la defunción y aquí va a aparecer la fecha de alta en este caso fue el 9 de febrero aquí ya puedo descargar el PDF o lo descargo en Excel si son varios lo descargo en Excel y ya tengo control de los riesgos de trabajo que tengo ojo no se da de alta en el ITSE los riesgos de enfermedades de trabajo pero si se da de alta en el SUA cuando esto pasa si tenemos que hacer el registro en nuestro programa del SUA no necesariamente en el ITSE porque del ITSE se encarga el seguro para alimentar esta parte pero el SUA si lo tenemos que alimentar nosotros para que salga con los cálculos correctos digo yo una forma de verificar esto es así nos metemos en la parte de riesgos de trabajo y vemos cuáles son los riesgos de trabajo que tenemos hasta el día de hoy ¿tienen alguna duda? ya abarcamos todo bueno la parte de SATIC no la vamos a ver porque es totalmente un curso un curso aparte porque bueno aquí el SATIC implica muchas cosas la parte de dictámenes es forzosamente para hacer los dictámenes por internet entonces no los vamos a ver pero ya estaríamos abarcando todos los apartados del ITSE entonces no sé si tengan alguna duda hasta aquí ya vimos si pare y ya vimos ITSE ¿no tienen dudas? perdón este se me desconectó ya pueden ver mi pantalla disculpa ¿cuáles son los módulos para el outsourcing? ¿cómo? perdón ¿o sea yo como outsourcing? sí en la parte de abajo tienes módulos para outsourcing ah ok este bueno es que eso no lo abarqué en el curso déjate lo investigo y te lo complemento con la información pero si no no lo tengo trabajado una disculpa si no no te preocupes no sé si tengan otra pregunta voy a hacer el chat ¿tienen alguna otra pregunta? para cerrar este tema de de ITSE perdón es que tuve un problema con con mi computadora pero ya lo arreglé ok entonces todo bien hasta aquí bueno antes de bueno ya con esto estaremos terminando la parte de ITSE lo vamos a complementar con la parte de SUA antes de eso bueno les tengo que les voy a mostrar yo no soy program bueno no más yo no soy no soy de soporte técnico pero aquí les hice un pequeño manual de cómo configurar pueden abrir su material en la parte de instalación ITSE es un pequeño manual para para hacer las configuraciones en mi máquina para poder entrar a la página de ITSE no sé si alguno de ustedes ya ha trabajado en las páginas del seguro siempre es un poco un poco complicado entrar a las páginas porque no todos los navegadores pueden entrar entonces aquí les hice un pequeño manual de cómo hacerlo vamos a verlo brevemente para ver paso a paso cómo la vamos a configurar y o no nos vamos a meter muy a fondo porque bueno yo no lo conozco toda la parte de programación que viene detrás pero vamos a ver el manual me pueden ayudar abriendo la parte de instalación ITSE y me avisan cuando lo tengan abierto por favor vamos a ver un segundito más ok vamos a comenzar este bueno aquí estamos viendo que es un manual para instalación y configuración de ITSE lo que nos va a pedir primero tenemos que descargar primero el Java le vamos a ir al buscador vamos a descargar el Java y nos va bueno aquí aquí les puse la liga para descargar el el archivo vamos a descargar este que está aquí el segundo se va a descargar bueno lo abrimos la carpeta de origen de ese archivo lo ejecutamos lo ejecutamos como administradores nos va a aparecer este mensaje le vamos a dar en instalar bueno primero nos va a decir que bueno vamos a eliminar el Java nos va a aparecer este mensaje y vamos a eliminar el que tenemos previamente instalado y ahora sí vamos a instalar el que acabamos de descargar estas son las pantallas que nos van saliendo no tenemos que hacer nada más que darle clic se va a estar instalando mi Java aquí me va a decir que el Java se ha instalado correctamente y bueno ahora vamos a bueno aquí en el buscador de nuestros programas vamos a buscar configurar Java aquí vamos a abrir la aplicación la vamos a abrir vamos a abrir la aplicación de Java y vamos a darle aquí en el botoncito de acerca de tenemos que darle aquí en el botón de activar contenido de Java para explorador web y aplicaciones web start la seleccionamos le ponemos aquí en el botón de alta le damos a aceptar aquí le vamos a dar bueno ya que hicimos esto le vamos a dar aquí en editar lista de sitios le vamos a dar en el botón de agregar vamos a agregar sitios web aquí nos va a aparecer este menú para que nosotros tecleemos la dirección que queremos agregar para la lista de excepciones de sitios y vamos a capturar el URL de la página del ITSE y todas las del seguro bueno en este caso capturamos la del ITSE le damos a aceptar bueno aquí nos va a dejar este mensaje le vamos a dar en continuar y bueno vamos a hacer el mismo proceso con todas las páginas del seguro para que podamos entrar servicios digitales el CIPREX el ITSE bueno ya que terminamos cada uno le vamos a dar a aceptar para que no lo agregue luego bueno vamos a en este mismo en este mismo menú nos vamos a ir a la parte de seguridad vamos a seleccionar el alta y le vamos a dar en aceptar ya que hicimos esa configuración nos vamos a ir al disco local vamos a ir a este equipo nos vamos a ir al disco local y nos vamos a ir a archivos de programa aquí le damos clic en archivos de programa y vamos a seleccionar la carpeta de Internet Explorer dentro de la carpeta de Internet Explorer vamos a buscar este archivito con esta extensión y le vamos a dar en ejecutar como administrador cuando la ejecutamos nos va a abrir el navegador nos va a abrir el navegador cuando la abrimos así nos vamos a meter a la página del IMS ITSE IMS y nos vamos a ir al botón de configuraciones que está aquí en la parte de arriba configuraciones en la parte de configuración nos vamos a ir en la parte de opción de Internet nos va a abrir este menú y nos vamos a ir a la parte de seguridad le damos clic en seguridad y nos va a abrir este menú vamos a seleccionar la palomita que son sitios de confianza y nos va a abrir este pequeño menú aquí vamos a agregar bueno vamos le estamos diciendo a la configuración que este es un sitio de confianza y ya le damos aceptar ahora nos vamos a ir a la parte bueno vamos a regresarnos al botón de configuraciones y vamos a regresar a la parte de opciones de Internet seleccionamos seleccionamos el icono de Internet y aquí seleccionamos la parte de nivel personalizado nos va a abrir este pequeño menú vamos a deshabilitar estas opciones que tenemos bueno habilitamos esta y estas dos las deshabilitamos le damos en aceptar este bueno igual aquí nos muestra este menú seleccionamos todas estas y ya tenemos es el mismo menú ya le damos en aceptar y nos va a mandar este mensajito nos va a decir que vamos a poner en riesgo nuestro equipo decimos que sí estas páginas del seguro nos las detecta como virus por eso siempre tenemos que hacer esta configuración muchas veces nuestro antivirus no nos deja abrir estas páginas por eso hacemos toda esta configuración ok bueno estamos aquí nos volvemos a meter a la parte de nivel personalizado y ahora habilitamos esta serie de botones y le damos a aceptar le damos que sí nos volvemos a meter al mismo menú de nivel personalizado ahora habilitamos estos botones le damos a aceptar decimos que sí terminamos con aceptar y ya nada más bueno nos va a mandar este mensajito lo cerramos este ya por último nos volvemos a meter a configuraciones le ponemos en configuración de vista de compatibilidad seleccionó bueno vemos que está la página del IMSS le damos en cerrar y por último tenemos que reiniciar nuestra computadora este bueno ahora ya cada vez que entremos a internet explorer nos va a mandar este mensaje le vamos a dar que sí bueno vamos a a decir que sí aceptamos y aceptamos los riesgos y continuamos y ya tecleamos la página la página del IMSS en esta página del IMSS bueno aquí en este URL bueno por último tenemos que descargar aquí en en avisos importantes en este URL de esta página tenemos que descargar esta extensión de Java descargamos esta extensión de Java este la ejecutamos la descargamos la ejecutamos como administrador y bueno es un complemento de nuestro programa de Java para que sea compatible con la parte del seguro y ahora más le damos salir y ya con eso tenemos configurado nuestro equipo para poder entrar a las páginas del ITSE para poder entrar a las páginas del IMSS digo esto es un poco tedioso yo sé que todos bueno ustedes tienen a lo mejor un equipo de soporte técnico pero a mí me ha llegado a pasar que estoy trabajando en la noche en la madrugada y no puedo entrar a la página del ITSE y bueno esto es un pequeño manual para que ustedes puedan hacer la configuración por su cuenta de su computadora para que no tengan problema con las páginas de gobierno para poder entrar a las páginas de gobierno no sé si tengan alguna duda hasta aquí yo no me puedo meter un poco más a fondo de esto porque bueno la verdad yo no yo no conozco no soy de soporte técnico no conozco todo el origen de lo que estoy activando o desactivando pero bueno les doy ese manual para que no puedan para que no tengan ningún problema tienen alguna duda este no no lo actualices este yo te sugiero que Betty perdón es que me pregunta Betty que si tiene bueno para los la grabación del curso les leo lo que me pone Betty si ya lo tengo instalado y me sale un mensaje que debe actualizarlo este que debe actualizar su versión de Java este yo lo que te sugiero Betty es que que hagas este proceso que te acabo de mostrar que te metas a la página del Java hagas la descarga que va a ser la nueva versión y hagas hagas todo este proceso para que para que tu computadora quede bien con las especificaciones que te dice haz todo el proceso y no deberías tener ningún problema para hacerlo no sé si contesté tu pregunta digo no me puedo meter un poquito más a fondo en soporte pero este con esta actualización es como esto está actualizado esto apenas se hizo la configuración de un equipo entonces si lo hacemos así te va a desinstalar el Java que tienes y lo vas a volver a instalar digo ese manual es un manual que podemos seguir al pie de la letra para que podamos ingresar a la página este ¿tiene alguna otra duda? si es correcto el IT también si este bueno igual si tienen algún problema para entrar con las en la página del IMS igual puedes marcar el seguro y también te asesoran para poder para poder este hacer tu configuración digo es un poco tedioso pero pero también es una opción este bueno si no tienen ninguna duda hasta aquí no sé si Alejandro ¿estás conectado? Alex hola sí por supuesto hola Alex este vamos a mandar a receso muy bien perfecto entonces mis estimados colegas pues bueno son las 52 minutos si gustan regresamos a las 12 a las 12 en punto ¿les parece bien? no 12 12 12 10 perdón ya 12 10 ¿les parece bien? vamos a un breve receso vamos a recargar pilas vamos a tomar un cafecito agüita sanitario y regresamos ¿les parece bien? este sí este Alex vamos a descansar un poquito para para retomar la parte regresando del descanso vamos a ver la parte de SUA este bueno para finalizar el curso vamos a ver la parte de SUA muy bien nos vemos en unos 20 minutitos muchas gracias 12 10 nos regresamos gracias gracias Alex gracias 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 bueno bueno me escuchan no sé si ya estén todos conectados mejor que cambies no cambies porque no mejor cambies de no sé podrías decir gracias Alex les damos un minuto más para que se conecten o ya comenzamos perfecto mi estimado vamos a darle muchas gracias gracias ok vamos a continuar con la siguiente parte del curso dejen compartir mi pantalla en mi minutito este este me confirman si ya pueden ver mi pantalla son Gracias. Ok, perdón. Bueno, vamos a continuar. ¿Me ayudan abriendo su material de SUA, por favor? Ok, vamos a abrir el material de SUA, que es este que tenemos aquí. Ok, ¿qué es el SUA? El SUA es el Sistema Único de Administración. El Sistema Único de Autodeterminación, perdón. Es una herramienta que nos da el seguro para hacer los cálculos de nuestras cuotas obrero patronales. Este, bueno, este lo descargamos de la página del IMSS. Descargamos el archivo. Bueno, descargamos el programa. Creamos un usuario y contraseña y ya podemos entrar. Aquí este usuario y contraseña no tiene nada que ver con el... Perdón, con este usuario y contraseña de las páginas de ITS y de CIPARE. Es totalmente independiente. Y bueno, lo descargamos y esta es la página principal de nuestro programa de SUA. Bueno, cuando le damos, cuando lo abrimos, nos pide nuestras contraseñas que generamos previamente. Y nos va a mandar este mensaje, bueno, esta pantalla que es la pantalla principal. Yo voy a trabajar directamente en mi programa del SUA para que lo puedan ver. Ustedes váyanme siguiendo con la pantalla. Bueno, con la pantalla, con lo que les estoy mostrando. También viene la información en el material. Pero ahorita quiero que me pongan atención en esta parte. Este, vamos a explorar los módulos. Aquí tenemos una serie de módulos en este programa del SUA. Tenemos el módulo de actualizar, afiliación, determinación de primas de riesgo de trabajo, aportaciones, cálculos, reportes, reportes especiales, procesos de confronta, gráficas, unidad de medida y actualización y registro de obra. Vamos a empezar con el primero que es el de actualizar. Le vamos a dar aquí en este signo de más para que nos despliegue el menú. Y, bueno, en el módulo de actualizar van a venir la parte de patrones, trabajadores, salarios mínimos, y NPC y recargos. Vamos a empezar con los patrones. Cuando yo le pico aquí en la parte de patrones, me va a abrir este menú. Aquí es, por ejemplo, en nuestro programa del SUA podemos tener varios registros patronales. Entonces, bueno, aquí lo que estamos haciendo es registrar un nuevo registro patronal. Nos va a pedir el registro patronal, el RFC de la empresa, nombre o razón social, la actividad económica a la que se dedica la empresa, la dirección, el código postal, teléfono, y el área geográfica a la que pertenecemos, la delegación del IMSS que nos toca, la subdelegación que nos toca. Y en esta parte, en la parte de mes y año de inicio del módulo de afiliación, tenemos que poner, bueno, la fecha en la que nos estamos dando de alta, la fecha en la que estamos obteniendo nuestro registro patronal. Y acá, en estos datos te los va a dar el seguro. La primera vez que vamos a calcular nuestro riesgo de trabajo, el seguro nos da nuestra prima de riesgo de trabajo. Entonces aquí la capturamos. Capturamos el mes, capturamos el año, y capturamos la prima de riesgo de trabajo que nos dieron. Y bueno, si ya tenemos todos los datos, bueno, aquí también nos dice que seleccionemos la clase de riesgo que tenemos. Bueno, la fracción, lo que nos compete, esta información nos la dan. Y le damos actualizar y ya creamos un registro patronal nuevo. Así se da de alta el registro patronal. Si ya tenemos registros patronales dados de alta aquí, le damos en la parte de seleccionar, en este tercer botón, y aquí me va a mostrar todos los registros patronales que tenemos registrados en este programa. En este caso, pues tengo el mío. Le doy clic. Y lo que va a hacer es que me va a abrir toda mi información, todo el detalle de la información. En esta parte, en este módulo de riesgos de trabajo, vamos a actualizarlo anualmente. Recordemos que el cálculo de la prima de riesgo de trabajo se hace anualmente. Entonces, cuando yo hago mi cálculo anual, lo vamos a capturar en este apartado. Bueno, cuando ya tengo mi cálculo de la prima de riesgo de trabajo, voy a meter aquí a patrón. Voy a seleccionar mi registro patronal que tengo usando. Voy a seleccionar el mes en el que estoy dándolo de alta, que en este caso siempre es marzo, o antes de marzo de cada año. Seleccionamos el periodo. Calculamos, bueno, metemos la prima de riesgo de trabajo que ya calculamos y le damos a actualizar. Y me la va a poner en este detalle. Aquí tenemos el histórico de las primas de riesgo de trabajo. Aquí se va a quedar. Y con esta información es que me va a hacer los cálculos de las cuotas obreros patronales cuando actualice la parte de la prima de riesgo de trabajo. Entonces, en este botoncito de aquí de seleccionar, selecciono el con el que quiero trabajar. En este caso nada más tenemos uno. ¿Ok? Y ese es el primer módulo para dar de alta y para seleccionar con el registro patronal que vamos a trabajar. ¿Tiene alguna duda de este primer módulo? Ok, continuamos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la empresa para poder trabajar. Entonces la seleccionamos. Ok, ya seleccionamos la empresa con la que vamos a trabajar. En este caso tenemos una. Ya la seleccioné. Y si le doy en el botoncito de trabajadores, me va a abrir este menú que dice actualizar trabajadores. Aquí podemos dar de alta igual uno por uno. Bueno, aquí cuando damos de alta nos va a pedir el número de seguridad social, nos va a pedir la fecha de alta. Si vamos a dar de alta, fecha de baja. Nos va a pedir el RFC de trabajador, el CUR, sus apellidos, el nombre. Aquí nos va a desplegar un menú donde vamos a poner qué tipo de trabajadores tenemos permanente, eventual o de construcción. El tipo de jornada con el que vamos a registrar a nuestro trabajador. Trabajador, bueno, aquí ponemos si está pensionado o no está pensionado. Este, calculamos, bueno, metemos el salario con el salario diario integrado con el que se va a dar de alta el trabajador. Clave de ubicación, recordemos que esto es un control interno. Este es opcional que lo pongamos. Ponemos el código postal, la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, la unidad médico familiar, a lo que se dedica nuestro trabajador y las horas que va a trabajar. Y el sexo. Tipo de salario. Y ya que tengo todo, bueno, ya que actualicé esta parte, le doy a actualizar. No voy a meter trabajadores. Pero bueno, ya que capturé todos los datos, le doy a actualizar y ya me va a actualizar mi lista de trabajadores. ¿Cómo puedo ver mi lista de trabajadores? Le doy aquí en seleccionar y me va a aparecer el menú de todos mis trabajadores. En este caso solamente tengo un trabajador. Lo selecciono y lo que va a hacer es que me va a llenar los datos de ese trabajador. En este apartado es donde vamos a meter las incidencias que tenemos con los trabajadores. Para meter una incidencia tenemos que meternos como lo hicimos en el módulo de trabajadores. Le damos en el botón seleccionar. Seleccionamos el trabajador con el que vamos a trabajar. Nos va a poner en el encabezado todos sus datos, como lo estamos viendo aquí. Y aquí nos va a dar, bueno, aquí en este menú nos va a dar la parte de movimientos. Aquí es donde vamos a capturar las incidencias. Si yo le doy aquí en movimiento, me va a dar una serie de opciones. Podemos meter una baja, un reingreso, modificación de salario, incapacidad, ausentismos, que son las faltas. Aquí metemos las incapacidades. Es lo que les comentaba. O sea, si ya sabemos que nuestros trabajadores de capacidad ya lo podemos capturar en nuestro programa del SUA. Si va a empezar a pagar su crédito de vivienda, también aquí le ponemos que va a empezar a pagarle al Infonavit, suspensión de descuento del Infonavit. Aquí hay otra opción. Este, bueno. Y demás incidencias que podemos capturar. Por ejemplo, aquí vamos a poner una modificación de salario. Nos va a decir en qué fecha es cuando vamos a hacer, bueno, en qué fecha es cuando va a empezar a surtir efecto esta modificación de salario, capturamos la fecha, capturamos el nuevo salario de aire integrado y le damos a actualizar. Como pueden ver, aquí también hay un histórico de movimientos de este trabajador. Aquí tenemos el alta, tenemos la modificación de salario y aquí podemos ver todas las modificaciones. Entonces, cuando voy a meter una incidencia desde el programa del SUA, aquí es donde nos vamos a meter. En este caso voy a meter mi modificación de salario y meto los datos que me piden. Si fuera una incapacidad, le damos en incapacidad y nos va a mandar este mensaje de aquí. Nos va a decir ramo de seguro. Le damos, abrimos el menú y nos va a decir es riesgo de trabajo, enfermedad general o es maternidad. Vamos a ponerle que es un riesgo de trabajo. Nos va a preguntar qué tipo de riesgo fue. Vamos a ponerle que fue accidente de trabajo. Y aquí nos va a preguntar qué pasó, secuela o consecuencia. Aquí nos va a preguntar, bueno, tenemos una incapacidad temporal. Y aquí nos va a poner qué control de incapacidad le dieron. Seleccionamos alguna y aquí nos va a dar una fecha de inicio y una fecha de término. Ponemos el folio de su incapacidad y los días que va a haber. Este, y así capturamos la, ahorita no voy a capturar datos, pero aquí me va a habilitar el botón de aceptar y se va a actualizar la parte de las incapacidades. Me comenta Leticia Torres, dice, cuando un trabajador tiene Infonavit, pero ya tiene Infonavit, entonces no es inicio de descuento. Es inicio de descuento para nosotros como obligados a enterar esta retención. Aunque ya tenga el trabajador este tiempo pagando su casa de Infonavit, para nosotros vamos a empezar en esa fecha a descontarle porque apenas se incorporó con nosotros o apenas nos dio su hoja de retención de Infonavit. No sé si haya quedado claro tu pregunta. Ok, bueno, estamos, continuamos. Tenemos la de baja. Entonces vamos a meter la baja. Igual metemos la fecha de inicio de la baja. Ponemos el motivo por lo que estamos dando a lo de baja. También nos da, nos da la opción de poner la opción de baja. Este, ya le damos a actualizar y ya no va a considerar ese trabajador a partir de la fecha que le estemos dando. Aquí metemos la baja. Incapacidad, ya la vimos. Ausentismo. Ok, aquí también podemos meter las bajas, las faltas que tengan otros trabajadores. Recordemos que si un trabajador falta, no va a cotizar esos días. Entonces hay que disminuirlos de lo que vamos a presentar como cotización. Entonces le metemos aquí en ausentismo, ponemos la fecha de inicio de su ausentismo. Vamos a ponerle que, no sé, el primero de noviembre del 2020 empezó sus faltas y faltó tres días. Entonces le damos en actualizar. Voy a ponerle uno. Y entonces, bueno, ya, ya me registró que tiene, que tiene una falta. Ya tiene una falta registrada. Así, así damos de alta las faltas de los trabajadores. Acá, por ejemplo, inicio de crédito de vivienda. Apenas nos trajeron la hojita de retención del Infonavit. Entonces ponemos, este, que va, vamos a iniciar la retención de su crédito del Infonavit. Metemos la fecha de inicio, ponemos cuánto es lo que le vamos a descontar conforme a la tabla que nos da, el número de crédito, y le damos actualizar. Y bueno, ya, ya no lo actualiza. Digo, ahorita no le metí un importe para, para no, para no modificar mis bases, pero así se, así se mete esta parte. Entonces, ya cuando yo genere mis líneas de pago, mi cálculo de mis cuotas, este, patronales y de obrero, me va a considerar que este trabajador tiene un pago del Infonavit por tal importe y ya lo vamos a poder pagar y hacer el descuento correspondiente. Ok, suspensión de descuento. Digo, algunas veces llegan a un acuerdo con el Infonavit y, este, se va a suspender el pago de su casa por un tiempo. Entonces, nos mandan una hojita y metemos suspensión de descuento para avisarle a, a mi programa SUA que ya no le retenga a ese trabajador por el concepto de, de disminución de, de su, bueno, de su pago de sus cuotas de Infonavit. Igual metemos la fecha, le damos actualizar y con eso le estamos en un programa que ya no me retenga lo del Infonavit de ese trabajador. Y bueno, acá está reinicio de descuento que es exactamente lo contrario. Vamos a decir, a partir de qué fecha vuelva a descontar de ese trabajador la parte del Infonavit. Bueno, y entonces en este módulo es donde vamos a meter todas las incidencias de los trabajadores. Igual, aquí en este, bueno, aquí es donde los metemos manualmente, pero aquí en importar datos igual podemos cargar un archivo de la carga batch que les había comentado en el ITSE. aquí me va a pedir archivo en portal y lo vamos a examinar y lo vamos a seleccionar. Vamos a volver a abrir la carga batch para que lo puedan ver. aquí está el archivo. si pueden ver aquí dice, bueno, todo esto es lo que podemos ingresar en el módulo de movimientos que le estábamos, le estaba platicando hace un momento. Entonces aquí me puedo poner en, no sé, en ausentismos. Vamos a capturar las faltas. Entonces aquí pongo el número de seguridad social de mis trabajadores, de todos mis trabajadores. Pongo la fecha de inicio de ausentismo, pongo los días que se ausentó, lleno estos datos y le doy aquí en generar los ausentismos en el SUA. Aquí como no metí este, bueno, no metí información para marcar error, pero ya que hayamos llenado los datos, le doy aquí y me va a generar un archivo y ese archivo es el que voy a cargar en esta parte. Archivo importar y me va a actualizar la página de, bueno, me va a actualizar mi base de datos del SUA con esa información que vamos a cargar. Digo, hay otras cosas que podemos cargar, volvamos al menú en esta carga batch. Tenemos la parte de incapacidades, igual si vamos a capturar varias incapacidades, ponemos el número de seguridad social, el tipo de incapacidad que es, la fecha de inicio, el folio que nos dan, los días que estamos subsidiados y bueno, generamos el archivo también, generar incapacidades en SUA y ese archivo también lo cargamos, lo mismo para créditos del Infonavit, para aportaciones voluntarias, para altas modificaciones y bajas. Este archivo, bueno, este archivo es el archivo que utilizamos para hacer cargas masivas tanto en el SUA como en el ITSE y esa es la manera de cargarlo aquí para hacer las incidencias. Aquí en trabajadores y para meterlo con carga batch aquí en importar datos. Entonces aquí vamos a seleccionar, le damos importar, le damos aceptar y ya lo actualizó. Si queremos hacerlo con una carga masiva, si no, nada más aquí nos metemos en, bueno, nos metemos en seleccionar, seleccionamos al trabajador, nos metemos a los movimientos y hacemos el movimiento que necesitemos con el trabajador y en esta parte donde se mete la parte de las incidencias. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver? Si no tienen dudas, continuamos. Aquí en la parte de salarios mínimos es para mantener actualizada nuestra base de datos. Capturamos, bueno, la fecha en la que vamos a capturar el salario mínimo, seleccionamos nuestra área geográfica y bueno, esto es para mantener nuestras tablas actualizadas y nuestros cálculos se hagan correctamente. Digo, metemos la fecha, metemos el salario mínimo y le damos actualizar. Lo mismo en el apartado de INPC y recargos. Cada vez que termine un mes, calcula, bueno, metemos este, la tasa, la tasa de recargos vigente y el INPC, el INPC del mes y lo actualizamos para que nuestra base de datos esté completa en el caso de que tengamos que capturar, este, generar alguna línea de pago con recargos y actualizaciones se puedan calcular correctamente porque nuestras tablas están actualizadas. Le damos en actualizar y ya. Esto es para mantenerlo, este, totalmente actualizado. Esta parte son catálogos y estas partes son para capturar incidencias y con esto terminamos el módulo de actualizar. Continuamos con el de afiliación. El módulo de afiliación vamos a trabajar con las cargas batch, vamos a regresar con la parte de las cargas batch. Permítanme. aquí en generar movimientos afiliatorios. Cuando yo creo mis incidencias del mes, cuando me voy aquí en la parte de actualizar y me meto al trabajador, ya sea que lo decida cargar con un archivo masivo o movimiento uno por uno, cuando doy los movimientos en el mes, ya que terminé de capturar mi mes, me meto aquí a generar movimientos afiliatorios y me va a generar un archivo con todos los datos que metí, o sea, el archivo que nos va a generar es lo que acabamos de meter, le damos generar y nos va a generar un archivo, bueno, no lo ven, pero me lo puse en el escritorio que es un archivo .sua y este archivo va a tener toda la información de los movimientos que hicimos. Este archivo que nos dio lo vamos a meter, me voy a regresar a ITSE, lo vamos a meter aquí en ITSE, en la parte de confronta, recuerden que les dije que para hacer, para calcular las diferencias tenemos que meternos en confronta, si me meto aquí en el módulo de confronta en mi página del ITSE, me va a pedir un archivo, este archivo lo generamos aquí, en generar movimientos afiliatorios lo generamos, ese lo cargamos aquí en la página del ITSE y me va a hacer la confronta, me va a mostrar las diferencias que tengo contra el archivo que generamos, aquí es donde está la comunicación con el ITSE desde el SUA, la primera comunicación que tenemos, en este botón de generar movimientos afiliatorios, aquí le damos generar y ya, este se borra cuando ya generamos, cuando ya generamos este se borra y si volvemos a meter otro movimiento nos va a volver a generar otro, ok, esa es la primera parte la de generar movimientos, el segundo es recepción de movimientos, aquí al revés, aquí al revés, aquí, recuerden que igual me voy a regresar al menú del ITSE, cuando yo me metí en este apartado de emisión, recuerden que me mandó un archivo PDF, Excel y SUA, que es un registro de todo lo que hemos metido en el mes, este archivito que es .SUA es el que el SUA me va a poder hacer la conciliación, entonces yo descargo este archivo .SUA y este es el que voy a cargar aquí, selecciono archivo y me lo va a leer y me va a hacer también el cálculo de diferencias, pero ahora va a ser al revés, la información me la va a dar el ITSE para compararlo con mi SUA, o sea, están las dos maneras, bajar la información del SUA y compararlo contra el ITSE y bajarlo del ITSE y compararlo contra lo del SUA, aquí seleccionamos el archivo, le damos a actualizar y este, bueno, aquí no va a tener nada, pero este me va a leer mi archivo, me va a calcular las diferencias, aquí es donde, donde recibo el, aquí genero y aquí recibo. y bueno, aquí el reporte de estado de movimiento va a ser un resumen de lo que hemos cargado. Aquí, bueno, me va a mostrar un PDF como este y me va a mostrar todo lo que hemos cargado, aquí no hemos cargado nada, pero aquí me va a mandar el histórico de los archivos que hemos metido a confronta. Bueno, y si lo, bueno, eso es el general, si lo quisiéramos hacer por trabajador selectivo, seleccionamos el trabajador y me va a mostrar los movimientos de ese trabajador contra las informaciones que tenemos de SUA contra ITSE. Y este es el módulo de afiliación. El módulo de afiliación es el que tenemos para hacer las confrontas. Con estos hacemos, generamos para compararlo contra el ITSE y recibimos lo que el ITSE nos da. Y aquí tenemos un estado de movimiento de todo lo que se generó y recibió. ¿Tienen alguna duda con esta parte de la afiliación? No, bueno, ok, todo claro. Es importante que no haya dudas aquí porque, bueno, aquí es donde llega a haber errores. Ok. Entonces, en esta parte es donde metemos la parte de las confrontas. Vamos a continuar con el siguiente módulo que es la determinación de la prima de riesgo de trabajo. La prima de trabajo, recordemos que se calcula una vez al año. Se tiene que actualizar antes del marzo de cada, antes del mes de marzo de cada año. ¿Cómo la calculamos? Primero nos metemos aquí en el primer módulo que son cálculos de días y trabajadores promedio. Aquí no tenemos que meter ningún dato, simplemente tenemos que darle en el botón de calcular y nos va a hacer el cálculo de los días cotizados y los trabajadores promedio. ¿Qué es esto? Aquí como tenemos solamente un trabajador dado de alta y no tiene faltas, en este, bueno, en este periodo no tiene faltas, nos va a seleccionar pues los días totales de cada mes para que nos dé un factor para calcular el riesgo de trabajo. En este caso es de trabajadores promedios expuestos a riesgo. En este caso va a ser uno porque tenemos un trabajador que trabajó todos los días, pero podríamos llegar a tener dos trabajadores y el total de días expuestos a riesgo se va a duplicar porque tenemos dos trabajadores. Perdón, este es un factor que utilizamos para hacer el cálculo y lo necesita el programa para hacer el cálculo. Entonces aquí nada más nos metemos, le damos calcular, vamos a hacer proceso y le damos salir. Entonces ya hicimos el cálculo al día de hoy de los días, los días calculados. Ahora nos metemos al siguiente, al siguiente módulo que es cálculo de la prima de riesgo de trabajo. Igual, no hacemos nada y le ponemos aquí en calcular. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, nos va a considerar una serie de cosas, nos va a considerar las incidencias que tuvimos, todo lo que metimos de las ausencias, si tienen algún crédito de linfonavit, si tuvo riesgos, enfermedades, todo lo va a considerar para botarnos una nueva prima de riesgo de trabajo. En este caso, es 0.5, o sea, se quedó igual, que es la más baja. Aquí le vamos a dar en generar archivo, si se desea generar el archivo de terminación de la prima de riesgo de trabajo, le damos que sí, bueno, lo guardamos en donde lo podamos ubicar. Y ya que nos generó ese archivo, nos vamos a la página del ITSE y tenemos que entrar en este módulo de DAP SUA. Entramos al módulo de DAP SUA, le damos clic aquí y aquí nos va a pedir un archivo. El archivo que nos pide es el que acabamos de generar desde aquí, desde el SUA, en este botoncito de generar archivo. Lo cargamos en el ITSE y lo mandamos y así es como actualizamos nuestro riesgo de trabajo. Ya que terminamos de eso, nos vamos aquí en la parte de actualizar, nos vamos al patrón, seleccionamos nuestro registro patronal que en este caso es este y hacemos la actualización marzo del 2020 bueno, del periodo que estuvimos calculando, ponemos la nueva prima, la actualizamos y ya tenemos los datos para trabajar el siguiente periodo. Eso es lo que tenemos que hacer para cuando calculamos la prima de trabajo. En el tercer módulo, pues nada más es obtener los reportes. Obtenemos reporte, aquí nos da una serie de reportes como trabajadores, promedios expuestos a riesgo, reportes de riesgo de trabajo, carácter de determinación, relación de los casos de riesgo de trabajo y incapacidades de trabajadores. Digo, depende de lo que queramos ver, ya seleccionamos el periodo y lo que queramos ver y le damos en general. Digo, por ejemplo, aquí voy a matar una de incapacidades de trabajadores y lo que me va a botar son todas las incapacidades de los trabajadores que tengo, todas las incapacidades que hubo en este periodo que estoy seleccionando. No sé qué otro dato necesitemos, por ejemplo, podemos ver la carátula de la determinación y nos va a mostrar un archivo así, que es la carátula de la determinación de riesgo de trabajo. Esto ya nos sirve para archivarlo, para tenerlo ahí presente de cómo se calculó el riesgo de trabajo. Y bueno, esta serie de reportes ya como lo vayan necesitando ustedes, van emitiendo los reportes de sus riesgos de trabajo. Y así es como calculamos la determinación del riesgo de trabajo. No sé si les haya quedado alguna duda. ¿Tienen alguna duda, comentario del módulo de riesgo de trabajo? Claro, Leticia. ¿Cómo se presenta en ITSE? Ok, vamos a recapitular. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a la parte de la determinación de riesgo de trabajo. Hacemos el cálculo de días de trabajo para que el sistema lo tenga presente. Nos metemos al cálculo de la prima de riesgo de trabajo. Igual le damos calcular. Permítanme. Le damos calcular. Ya que llegamos a esta pantalla le damos en generar archivo. Aquí es donde vamos a generar el archivo para cargarlo a la página. Lo cargamos y nos metemos a la página del ITSE. ¿Dónde está? Acá. Esta es la pantalla principal de la página del ITSE y nos metemos en este apartado en el cuarto en el cuarto botón que es DAP SUA. En el DAP SUA vamos a darle clic en DAP SUA y ahí es donde nos va a pedir el archivo. Nos va a pedir un archivo del SUA. Ese archivo del SUA es el que acabamos de generar aquí. En este botón de generar archivo lo cargamos aquí y ya nos va a emitir un reporte donde el seguro está aceptando la actualización de la prima de riesgo de trabajo. Y así hacemos el proceso de la prima de riesgo. No sé si te quedó claro Leticia o cuál es tu duda en específico. Ok, continuamos. Si no tienen alguna duda o comentario sobre este apartado continuamos. Acá en el botón de aportaciones tenemos dos opciones. Tenemos las voluntarias. Una aportación voluntaria para el retiro no se hagan de cuenta que tenemos a un trabajador que le fue bien este mes entonces quiere hacer una aportación voluntaria a su seguro. No es muy común que pase pero puede llegar a pasar que alguien aporte a su fondo de retiro. Entonces ¿Cómo hacemos este registro? Nos metemos aquí en aportaciones en voluntarias calculamos el número de seguridad bueno más bien capturamos el número de seguridad social nos va a aparecer su nombre de trabajador calculamos el mes en el que está haciéndose la aportación el año y ponemos el importe de la aportación voluntaria que está haciendo el trabajador le damos actualizar y ya se registra esa aportación voluntaria que tenemos existe la aportación individual o la aportación global nosotros como empresa podemos hacer una aportación global para todos nuestros trabajadores y aquí lo aquí lo registramos ponemos la aportación voluntaria el mes que lo vamos a hacer y le damos actualizar este apartado son para las aportaciones igual a que en complementarias si se nos pasó por ahí algo de alguna aportación darla un complemento de nuestras aportaciones aquí la capturamos le damos el número de seguridad social el periodo que vamos a pagar y la aportación complementaria del seguro social que vamos a registrar le damos actualizar y bueno ya metiendo estos datos aquí cuando emitamos nuestro pago global ya lo va a tener en cuenta como una aportación voluntaria y lo va a generar como un descuento para los trabajadores este es el módulo de aportaciones ahora si vamonos a la parte de cálculos aquí tenemos dos opciones una es pago global y pago de diferencias el pago global es el que hacemos mes a mes le vamos a dar aquí en pago global y nos va a habilitar estos botoncitos el primer botón es este de octubre bueno más bien aquí vamos a seleccionar el periodo de pago aquí estamos seleccionando el mes de octubre el año 20 el RFC del patrón si es antes del 17 del mes es un oportuno y si es después del mes 17 del día 17 ya es un extemporáneo cuando seleccionamos el extemporáneo ya va a venir con recargos y actualizaciones aquí nos da la opción de capturar una fecha de pago para hacer el pago de nuestra aportación aquí ponemos extemporáneo ponemos la fecha de pago con la que vamos a pagar y le damos en calcular en este caso lo vamos a hacer oportuno y le damos bueno estamos seleccionando que vamos a calcular el mes de octubre le damos en calcular y ya terminó el proceso de cálculo aquí nos va a decir que si deseamos donar digo ya si quieren donar le ponen si no nada más cierran la ventana y ya hizo el cálculo aquí podemos ver que el total a pagar son 20,490 y aquí nos pone el resumen de lo que vamos a pagar total IMSS total RCB total Infonavit y total aportaciones voluntarias ok y ya que terminamos esta parte le vamos a dar aquí en generar en este botón le damos en generar marcamos la ruta en la que queremos guardar nuestros reportes y nos va a emitir tres archivos ¿qué archivos nos va a dar? el archivo de pago este archivo de pago que está aquí es un archivo .sua este archivo .sua es el que cargamos en la página del cipare aquí en la página del cipare lo cargamos en recepción y validación de archivo de pago en este módulo en el segundo módulo es el que generamos en este apartadito de aquí el archivo de pago es un archivo .sua lo cargamos aquí en recepción y validación de archivo de pago para generar la línea de captura desde la página del cipare ese es el primero que nos da otro que nos da es este es un como un resumen de bueno este es un resumen de las aportaciones voluntarias aquí tengo que mi trabajador va a hacer una aportación voluntaria si hubiera más trabajadores aquí puedo llevar el control de las aportaciones voluntarias que hacen mis empleados aquí tengo la cédula de determinación bimestral donde me viene el resumen que estamos pagando por cada concepto retiro en la cuota obrera en la cuota patronal este demás esta es la cédula del infonavit la del pago del infonavit aquí podemos ver que tenemos el icono del infonavit es lo que se va a pagar por este concepto y tenemos la cédula de determinación de las cuotas aquí si viene que estamos pagando por cada cuota digo por cada concepto del seguro social por el las cuotas obrero patronales por bueno por los conceptos de seguridad social que tenemos y bueno como último archivo que nos bota o sea te contesta este es el el archivo que nos bota el de la liquidación y aquí este viene la cuota fija el excedente aquí bueno aquí ya lo podemos ver más gráficamente cuánto se pagó por cada por cada por el total de los trabajadores y esta es la cédula para saber que nuestros cálculos están correctos me pregunta Leticia si la versión del SUA no está actualizada puede generar diferencias este no no te genera alguna diferencia con que tengas tu programa bien actualizado en sus tablas y que tengas todo en orden no te va a generar diferencias lo que va a pasar es que en algún momento ya no los archivos que te genere tu versión antigua puede ser que tu página del si paren no los reconozca porque vienen de otra de otra versión de SUA pero no te genera diferencias digo hasta donde hasta donde lo puedas utilizar pero lo más conveniente es que lo vayas actualizando conforme están en las actualizaciones de ese programa contesté tu pregunta Leticia ¿no de qué? me pregunta Betty ¿cómo hace la aportación el trabajador? en efectivo la reembolsa al patrón se le descuenta al sueldor bueno la aportación es un descuento vía nómina cuando el trabajador nos solicita que va a ser una aportación voluntaria nosotros lo tenemos en cuenta y se le hace vía descuento vía nómina porque al momento de que nosotros generemos nuestra nuestra línea de pago nuestro cálculo de cuotas de ese mes nos va a aparecer una aportación voluntaria entonces nuestro importe a pagar va a aumentar por el importe de mil pesos en este caso que fue la aportación voluntaria entonces nosotros como recuperamos ese dinero se lo descontamos vía nómina al trabajador así es como como lo recuperamos los beneficios que tienen con esa aportación es que tu tu saldo tu subcuenta de del seguro social va a aumentar y en teoría vamos a tener una una pensión mayor si estamos nosotros aportando nuestro a nuestro retiro nuestra nuestra aportación al momento de que nos jubilemos va a ser mayor que lo que estamos este que lo que estamos aportando normalmente con nuestro sueldo ese es el beneficio que tenemos cuando hacemos una aportación al fondo para retiro digo igualmente bueno como dato adicional cuando hacemos aportaciones al seguro social de esta manera esa aportación que hacemos es deducible de impuestos cuenta como una deducción personal al momento de que hacemos nuestra declaración anual de ISR digo eso es otro beneficio que tenemos cuando estamos haciendo las aportaciones voluntarias ok bueno estamos en la parte de del pago oportuno global no sé si tengan algún otro comentario o duda antes de continuar ok si no hay dudas vamos a continuar en el siguiente botoncito tenemos un pago de diferencias acá tenemos dos bueno aquí vamos a determinar las diferencias permítame un ratito una disculpa es que me está marcando un error y déjenlo corrijo bueno me está marcando una diferencia pero bueno les explico para qué sirve la parte de las diferencias aquí lo que hacemos es cargar un archivo el archivo que nos bota en la parte de la confronta que hacemos con el SIPARE nos va a generar otro archivo que es un archivo pago del SUA que lo vamos a cargar en esta parte de pago de diferencias nada más que no me está habilitando el botón acá es en general archivo de pago me está marcando error lo vamos bueno aquí se carga en esta parte del pago de diferencias con la determinación que hacemos perdón Mario por la fecha ok bien chicos ok gracias Mario este bueno era la fecha lo que me estaba marcando como error entonces bueno le vamos a dar aquí en 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 es que traía una fecha que no bueno sí que estaba mal la fecha perdón le vamos a dar aquí en calcular y aquí es donde vamos a cargar el archivo que nos bota de hacer la confronta con la página de elite ese archivo lo vamos a cargar y lo va a leer para generarnos el 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 archivo de el archivo de pago que vamos a cargar en la página de cipare creamos el archivo de la conciliación le damos a abrir y nos va a dar este nos va a dar un archivo .sua ese archivo .sua que nos da lo vamos a cargar aquí en la página del cipare como recepción y validación de archivo de pago lo cargamos y nos va a generar una línea de captura para hacer el pago de nuestras diferencias así calculamos las diferencias aquí si llegáramos a tener alguna diferencia con las confrontas que hicimos en la parte de afiliación como lo vimos la comunicación que tiene el sua contra el itse y el itse contra el sua aquí es donde lo vamos a cargar en el pago de diferencias para generar el archivo .sua para cargarlo en la página del cipare y crear una nueva línea de captura y pagamos las diferencias no sé si tengan alguna duda en el módulo de cálculos los que acabamos de ver tanto la parte de pago global como el pago de diferencias si no hay dudas continuamos acá en el módulo de reportes podemos seleccionar los reportes bueno esto es un módulo para sacar los reportes podemos sacar los movimientos e incidencias ponemos un rango de fechas si lo queremos general o si lo queremos selectivo si lo queremos general nos va a mostrar de todos los trabajadores que tenemos dados de alta o selectivos seleccionamos algún trabajador en específico y podemos generar reporte de las incidencias de ese trabajador en ese rango de tiempo y me muestra un reporte así me muestra este tipo de reporte donde me dice bueno aquí por ejemplo tuvimos un ausentismo de 5 días y esas son las incidencias que tuve con ese trabajador si lo queriéramos ver general y tuviéramos más trabajadores aquí lo sacamos aquí también tenemos el cálculo de las cuotas de 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 vivienda igual nos muestran los reportes esto es para sacar reportes de los conceptos que necesitemos en reportes en reportes especiales aquí en reportes especiales no lo tiene que habilitar el seguro porque a lo mejor nosotros queremos algún otro tipo de reporte necesitamos saber algo que no nos dan los reportes de acá y le decimos al seguro que nos habilita esta parte y ya ahorita no no nos ha dado este no tenemos habilita esa parte pero son más reportes más reportes de información que no no podemos sacar ahorita aquí es otro 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 módulo para hacer la confronta aquí aquí es otra manera de hacer la confronta igual aquí podemos cargar el archivo el archivo punto su que que sacamos aquí en el itse cuando sacamos la emisión el reporte de la emisión ven que nos da un archivo punto su en esta parte también podemos cargarlo cargamos le damos aquí en confronta le damos iniciar y nos nos da la opción de cargar un archivo punto su y le damos iniciar y también nos hace el proceso de conciliación eso es un proceso paralelo al que está aquí e igual nos determina las diferencias tienen alguna duda hasta aquí ok vamos a continuar con la parte de las gráficas aquí bueno es una es una representación de los reportes más visual aquí podemos ver gráficas de movimientos por empresa por trabajador o por clave de ubicación aquí estamos viendo por ejemplo el mes de noviembre vamos a darle en octubre qué tipo de gráfica queremos barra 3D barra y le damos en generar y nos va a generar aquí las altas las bajas es un reporte más visual de los reportes que estamos teniendo acá en tipo de consulta podemos ponerlo por ausentismo por ejemplo vamos a ver las faltas las faltas por trabajador le damos en seleccionar en septiembre por ausentismo digo y aquí podemos ver una serie de información para ver las gráficas digo no me está dejando mostrar los reportes porque no le metí información todo lo que estuvimos viendo no lo estuve metiendo por eso no me deja ver pero aquí podríamos ver toda la información de las incidencias que tenemos digo aquí vienen las opciones para generar los archivos esto ya es más visual lo podemos imprimir incluso pero son gráficas de barra acá aquí en este apartado es para actualizar la UMA igual es una base de datos que vamos a ir actualizando igual que la parte del salario mínimo y el INPC y la tasa de recargos es para tener nuestras bases de datos al día y podamos actualizar esta parte ponemos el valor de la UMA le damos actualizar y ya salimos esta es la parte de la UMA y acá en el registro de obra es cuando tenemos trabajadores asignados a una obra esto va de la mano con el CIDOC pero en la parte del CIDOC es otro proceso en el ITSE aquí lo único que nos deja hacer el SUA es separar a nuestros trabajadores de la nómina si yo aquí capturo algún trabajador le voy a decir que este trabajador va a dar inicio en una fecha a una obra y va a estar tantos días no sé va a estar esta semana del 21 al 28 de noviembre ponemos los días que va a trabajar en esa obra el folio de registro de la obra y le damos actualizar aquí lo único que nos deja es eso es separar a nuestros trabajadores a una obra igual lo podemos hacer por una carga batch seleccionamos el archivo que generamos en nuestra carga batch le damos a abrir y podemos cargar una lista masiva de trabajadores que vamos a separar de nuestra nómina no nos va a hacer un cálculo diferente simplemente es como informativo para tener un control dentro del SUA pero no nos genera una diferencia en nuestras cuotas obrero patronal y aquí es para sacar reportes aquí sacamos reportes de los trabajadores que tenemos dados de alta ¿tienen alguna duda hasta aquí? ya completamos los módulos del SUA pero si me gustaría que me dijeran alguna duda que les haya causado alguno de los procesos que vimos sí Diana dime buena tarde ¿cómo puedo unificar dos SUA ah ok acá en la parte de utilerías puedes exportar los datos bueno más bien importarlos acá en restaurar información es donde vas a jalar tu base de datos para que los compacte debe ser el mismo registro patronal para que te los lea si no te va a marcar error ok pero lo que lo que tengo es un SUA en una computadora y otros en otra computadora son diferentes registros patronales ¿puedo hacer una misma sola base de datos? no no precisamente tendrías que dar bueno lo primero que tendrías que hacer de alta es en un SUA dar de alta tu registro patronal que tienes en la otra computadora ya que tienes tu registro patronal aquí lo que vas a hacer en la otra vas a hacer un respaldo de tu información vas a respaldar tu base de datos y te va a hacer un archivo y ese es el que vas a cargar aquí para generarlo entonces estás mudando la información de tu SUA a este SUA ok entonces lo que yo tendría que hacer es poner todos mis registros patronales y posterior hacer el proceso que ya no vi cómo iba a ser si exactamente tienes que dar de alta tu usuario en este SUA y van a estar tus registros patronales sin información pero me vas a generar los respaldos de tus demás SUAs para que tengas las bases de datos y poderlas cargar aquí ok me enseñas de nuevo el procedimiento por favor si claro bueno haz de cuenta que estamos en el SUA donde tienes la información te vas a utilerías le das en respaldar información aquí es un respaldo y te va a generar un archivo donde tiene toda tu información ahora en el SUA donde pretendes mudarlo vas a hacer una alta de patrón te vas a meter en actualizar te vas a ir a patrones vas a crear los registros patronales que necesitas igual lo puedes hacer por carga batch a quien importar puedes crear muchos registros patronales de golpe con el archivo que les voy a mandar ya que tienes todos tus registros patronales bueno ya seleccionas cada registro patronal por ejemplo aquí seleccionaríamos este que dimos de alta suponiendo que tengo la información en otra en otro SUA le doy salir aquí me voy utilerías y me voy a restaurar información aquí voy a jalar el archivo que generé desde el otro SUA y así voy a cargar toda la información que tenía en el otro SUA ok ok el archivo de carga usted no nos va a compartir ¿verdad? la carga sí la que le he estado mostrando se las vamos a mandar ok muchas gracias sí contesté tu pregunta sí gracias ok ¿alguien más? ¿alguien más tiene alguna duda? ok si no hay dudas vamos ahora a la parte de utilerías que es la que estaba viendo con Diana este en este botoncito que está aquí es para hacer un respaldo de nuestra información como decimos bueno como lo que le acabo de explicar a Diana y aquí es para restaurar nuestra información a ver perdón leticia entonces ¿se puede tener dos SUA con el mismo registro patronal? sí sí se puede porque son programas de control interno para nosotros pero pues no es recomendable porque vas a tener diferencias bueno más bien te puedes confundir y estar registrando tus incidencias en un SUA y no registrarlas en otra entonces pues no realmente lo recomendable es que tengas solamente un SUA pero de que se puede tener dos SUA en dos computadoras si se puede ¿alguien más tiene alguna pregunta? sí te contesté bueno tras resolver la duda sí a mí sí gracias ok bueno aquí nos da la opción de validar RFC y CUR todo esto es para trabajar con la base de datos que tenemos podemos respaldar restaurar depurar la base de datos o sea reparar algún error que tengamos en la base de datos exportar los datos a text esto lo podemos convertir Excel también cuando lo convertimos en text darle puro mantenimiento a la base de datos cambiar claves de acceso verificar disco de pago aquí podemos verificar que los archivos .SUA que nos baja del ITSE sean correctos aquí podemos hacer la verificación bueno es la parte de utilería nada más es lo que les comento y aquí en estos botones son comandos rápidos por ejemplo este comando rápido es para seleccionar empresas aquí puedo seleccionar rápidamente el registro patronal con el que voy a trabajar entro a mi página del SUA le doy aquí selecciono el el patrón con el que voy a trabajar y ya nos carga la base de datos de ese patrón con este botón acá es para que nos muestre directamente la lista de trabajadores que si le damos aquí nos va a mostrar a todos los trabajadores los seleccionamos y ya nos abre el menú con el que capturamos las incidencias que estábamos viendo que se metía en esta parte de trabajadores aquí tenemos el botón rápido para entrar directamente a la lista de trabajadores y meter las incidencias pertinentes acá en actualizar trabajadores es para dar de alta un nuevo trabajador aquí en el botón lo damos de alta con un solo botón ya cargamos toda la información del trabajador como es número de seguridad social fecha de alta fecha de baja rfc nombre apellidos y bueno demás datos que ya vimos igual podemos aquí importar nuestra carga batch desde el archivo que les vamos a compartir para hacer una carga masiva de trabajadores bueno actualizar las incidencias de los trabajadores acá acá en cálculo de datos ok en este botón de acá vamos a generar los reportes entramos directo es una pestaña rápida para entrar a este módulo de reportes seleccionamos los reportes que vayamos a meter y desde este botón lo podemos calcular y ya el último botón es el de salir del sistema este no me lo ha visto es el de salir del sistema y con esto estaríamos terminando el programa de SUA tienen bueno no sé si tengan algún comentario ¿tienen algún comentario del del programa de SUA de la interacción que tenemos de SUA y TICIPARE ok ok Betty me pregunta bueno no sé si lo ven en el chat pero bueno brevemente lo comento para la grabación me pregunta que tiene un cliente que se dio data como patrono en el 2019 y que ha estado pagando con la línea de captura con la propuesta de pago de la línea de captura del SIPARE ok ¿ha tenido trabajadores o no de baja? ok si ha tenido movimientos en su registro patronal mira mira aquí aquí la pregunta sería Betty si si ha estado metiendo bien las incidencias en la página del ITSE los movimientos las altas las bajas y todo desde acá desde esta parte del ITSE en movimientos afiliatorios los cálculos que están haciendo están correctos entonces si lo ha estado haciendo en tiempo y forma de esta manera con el ITSE lo único que habría que hacer es alimentar el SUA desde cero tenemos que alimentar y meter todas las incidencias que se estuvieron dando en el SUA tienes que hacer el histórico capturar desde 2019 todo ya no es necesario generar las líneas de pago porque en teoría si lo metiste bien así aquí en movimientos afiliatorios no tendría por qué haber diferencias no tendríamos que volver a generar líneas de captura nada más sería alimentar tu base de datos para que a partir de ahí si puedas utilizar el SUA para meter las incidencias no sé si contesté tu pregunta Betty o te referías a otra cosa este ok no de qué Betty no sé si alguien más tenga algún comentario alguna duda que podamos este hacer en una sesión de preguntas y respuestas digo si no hay alguna duda estaríamos terminando ya el curso con este apartado este lo que me daría falta para hacerles llegar es el archivo para generar las cargas masivas para que puedan hacer las cargas masivas tanto a la página del ITSE como al SUA ese se lo voy a estar haciendo llegar a la gente que los contactó para el curso para que les complete su material y tengan todas las herramientas para poder trabajar estos apartados Alex ¿estás conectado? ¿qué tal mi estimado? por supuesto bueno creo que ya no tienen dudas al respecto en la sesión de preguntas y respuestas ya no tuve más preguntas no sé si tengan alguna duda bueno me queda pendiente hacerles llegar la carga BATS para que puedan trabajar los apartados correctamente Alex disculpen escucho perfectamente estaba terminando de verificar solo vamos entonces a hacer el envío de igual forma les vamos a estar enviando como tal todo el material de material de video para que ustedes puedan retroalimentar las veces que ustedes deseen estimados colegas y de verdad si tienen alguna duda pueden reiterar en este momento estoy seguro que las dudas realmente van a surgir cuando estemos llevando esos casos a la práctica entonces ustedes consideren por favor dos semanas de asesoría totalmente incluidas dentro de esta capacitación para que ustedes durante ese transcurso o si es después no hay ningún problema y tengan alguna duda en relación a todos los temas que acabamos de abordar con mucho gusto pueden acercarse y podemos resolver las dudas en caso de que ustedes deseen una llamada telefónica una sesión por Zoom resolver sus dudas por medio de WhatsApp de la manera que ustedes nos indiquen que vale de igual forma les vamos a estar enviando como tal el curso de regalo que todos ustedes adquirieron al momento de entrar a este curso también y vamos a estar resolviendo todas las dudas que ustedes vayan teniendo ¿vale? Alguien que desee comentar algo estoy seguro que este curso pudo haber sido bastante bueno y por favor regalen sus comentarios siempre buscamos mejorar el tema de la capacitación el tema de los cursos y me gustaría también invitarlos este próximo la próxima semana a los cursos que tenemos en puerta para cierre fiscal personas morales directamente desde Portal SAT y vamos a también tener la parte de curso de Aguinaldos de manera práctica y aplicable directamente en Excel y Portal SAT también y perdón nada más en Excel y también vamos a estar dando en este mes de diciembre regalitos a todos ustedes que han tomado cursos con nosotros ¿qué regalos? bueno pues ahí les va les vamos a regalar papeles de trabajo guías de apoyo manuales para diferentes temas en nóminas entonces vamos a estar muy movidos este mes de diciembre con regalitos para que ustedes también aprovechen esta promoción ¿vale? sin más por el momento estimado contador Carlos muchas gracias por el curso acabamos antes vemos que el grupo fue bastante dinámico y que pues no tuvo muchas dudas de cualquier forma seguimos a sus órdenes ¿vale? comentarios pueden dejarlo en la caja de chats y con mucho gusto vamos abordándolos este bueno por mi parte nada más agradecer a todos por su tiempo espero haber podido resolver las dudas y haber satisfacido lo que buscaban del curso cualquier duda como comenta Alex tenemos dos semanas para que me hagan llegar sus dudas y poder resolverlo ya cuando estén en la práctica y pues darle seguimiento por supuesto y algún caso en específico cualquiera de ustedes que deseen puntualizar alguno de los procesos que quizá no les quedó muy claro o que a lo mejor ustedes consideran que no tocamos dentro del curso por favor con toda libertad pueden regalarnos igual los comentarios por medio del whatsapp y con gusto nos conectamos con cada uno de ustedes para poder también darle una expansión o una mejor atención a este curso ¿vale? muchas gracias estimados participantes muchas gracias colegas muchas gracias JCA agradezco a todos ustedes por estar con nosotros y seguimos atentos para próximas capacitaciones y también para que nuestro equipo les envíe todo su material que tengan una excelente tarde y muy buen provecho excelente fin de semana muchas gracias a todos hasta luego gracias perdón creo que nos está preguntando algo Isa sí adelante dice donde estoy batallando es en la actualización del SUA ¿qué te dice Isa? más bien bueno ¿cuál es el problema? que tienes en esa parte bueno a reserva de que contestes Isa lo que te comento bueno lo que yo te sugiero es que hagas un respaldo de tus bases de datos del SUA haz un respaldo elimines tu programa o sea desinstales el SUA para que no tengas una versión anterior descargues el SUA la nueva versión y este crees tu registro patronal y cargues tu tu base de datos que previamente respaldaste y ya no deberías tener ningún problema no sé si ya lo hayas intentado así ok perfecto digo así te lo sugiero si no hay algún otro comentario dudas parece que ya no va Alex perfecto muy bien en ese caso agradecemos nuevamente y reitero seguimos atentos por medio de los números que ustedes ya conocen llamadas telefónicas correos electrónicos o medio de whatsapp para cualquier duda o para atender algún caso en específico de manera personalizada recuerden que aquí no termina el curso seguiremos atendiendo los números que ya les comenté para seguir abordando de igual forma si desean una asesoría directa con el contador Carlos con mucho gusto les proporcionamos el número telefónico para que ustedes tengan la mejor de las atenciones que tengan excelente día colegas muy buen fin de semana y seguimos en contacto Alexander Reyes representante ACS Corporativo saludos muchas gracias a todos hasta luego gracias nos quedamos este Alex nos quedamos con soporte gracias ok gracias 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 gracias